como moderadora en estas jornadas. Voy a comenzar entonces por presentar al profesor Cristo Rafael Figueroa, quien es nuestro ponente invitado número uno el día de hoy. El profesor Cristo es doctor en literatura y magíster en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en filosofía y letras con especialización en literatura de la misma universidad. Sus intereses investigativos se han enfocado en las literaturas latinoamericanas del siglo XIX, el barroco y el neobarroco en la narrativa hispanoamericana y colombiana y las narrativas colombianas de la segunda mitad del siglo XX. Ha sido autor de varios libros y artículos como Barroco y Neobarroco en la narrativa hispanoamericana 2008, Descentralización de la literatura y de los estudios literarios, Necesidad de Nuevas Pedagogías, Cecilia Valdés, Conflictos Sociales-Raciales de la Protonación Cubana, Percepciones de Bogotá en la Cuentística de Luis Fayad, la Cuentística de Andrés Elías Flores Brum, Una Poética de Resistencia frente a la Adversidad, El Preludio de la Eternidad, Germán Espinosa Aitana y El Legado Novelístico de Germán Espinosa, entre otros. Bienvenido, profesor Cristo. El profesor Cristo, entonces, el día de hoy nos va a acompañar con la ponencia Barroco Criollo y Neobarroco Literario Hispanoamericano de la Resistencia Ontológica a la Problematización de Modernidades Hegemónicas. Le doy entonces la palabra, profesor Cristo. Bienvenido. Bien, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias al museo y a ustedes, a quienes organizaron el evento. Bien, entonces voy a leer la ponencia que trataré de que me rinda el tiempo, porque es un poco larga, pero yo la hice así para las memorias y no la voy a leer toda. Las persistencias, inserciones, retornos y derivaciones recientes del barroquismo y de sus respectivas estéticas en las literaturas hispanoamericanas han exacerbado mi afición por encontrar genealogías literarias y por trazar cartografías, cartografías culturales de ese gen mutante que es el código barroco en su trazado de rutas borrosas y móviles y en su permanente elaboración de metáforas incesantes de conocimiento, las cuales como proteo se transforman a sí mismo y como circe transforman todo aquello que la rodea. No por casualidad, al iniciarse el siglo XXI, Carlos Monsiváis, en el 2003, se preguntaba por el destino del barroco en un contexto saturado por el predominio de la imagen, los avances tecnológicos y las leyes del mercado hiperglobal que podrían generarle un cerco al estimular una ley de menor esfuerzo en el lector de literatura, quien no estaría entonces dispuesto a detenerse en los complejos entramados barroquizados de las filigranas textuales. No obstante, él termina señalando que más que de debilitamiento o extinción de dicho código, se trata de reconocer condiciones distintas en que cada vez emerge metamorfoseado. Precisamente y casi de manera simultánea en el año 2000, Carmen Bustillo sostiene que en América Latina, dentro de las dinámicas de norma y cambio y en medio de certezas agónicas y búsquedas de reconocimiento, el itinerario del barroco aún no ha concluido. Por el contrario, a través suyo, nuestro imaginario ha podido forjar representaciones identitarias fundacionales frente a presiones eurocentristas. Luego, en las dos últimas décadas del siglo XX, el descentramiento y la problematización del sujeto, nuevamente extrañado ante el mundo, hacen que las dinámicas de fundación cedan el lugar a discursos indagatorios que en algunos casos pretenden o simulan la renuncia a la ostentación del lenguaje para desnudar los desconciertos o desbordan el espacio de la representación por medio de la autoreflexividad como potencia de imaginación o como fantasía ilimitada. Sería este tipo de barroco tipo o Fernando del Paso o tipo Ricardo Piglia. En esta perspectiva, Francisco Ortega, ya en el 2005, argumenta que los retornos del barroco, más que nuevas propuestas, contienen síntomas de problemáticas irresueltas o resueltas a media. Por eso, las promesas que encarna su reiterada inserción en la historia cultural de América Latina permiten avizorar el principio de descentramiento, según el cual la totalidad no se agota en el centro y a la vez, cito, preservar la memoria histórica de lo que pudo haber sido y de lo que aún no se ha resuelto. Hasta ahí la cita. Entonces, en América Latina, perdón, entonces, con miras a precisar encuentros y rupturas dentro de la historiografía literaria hispanoamericana, puede tenderse un puente entre dos especies barrocas suyas, el barroco colonial o estrictamente criollo del siglo XVII y primera mitad del XVIII y el neobarroquismo intermitente del siglo XX y de inicios del XXI. Ambas especies se emparentan al surgir de carencias que engendran extrañezas, asumen descentramientos o desapariciones radicales de los centros. Intentan llenar o disimular el vacío por medio de encubrimientos, fingimientos y artificios, pero asimismo las separa a las dos especies, el lobos y los fundamentos epistémicos que escamotean sus posiciones, rigen sus búsquedas y conforman diferentes visiones de mundo. Primero, barroco criollo, inestabilidad ontológica y ambigüedad metafórica. Carlos Rincón destaca que la noción de barroco de América propuesta por Pedro Enrique Sureña en 1940, retomada luego por Mariano Picón Sala como barroco de India, más que una categoría formal corresponde, dice Rincón, a problemáticas socioculturales que suponen revisiones de largo alcance. La rehabilitación de la tradición hispano-latina y sobre todo la aceptación del mestizaje como síntesis biológica y cultural de dos razas para proyectarla sobre la época colonial, lo cual desemboca en el americanismo barroco propuesto especialmente por Alejo Carpentier y José Lezama Lima. Más tarde, en los años 70, los estudios de Emilio Carilla profundizan la presencia intervenida del gongorismo en varios poetas coloniales y en adelante varios autores insisten en este tópico. Octavio Paz en los 80, por ejemplo, se refiere particularmente a un barroco criollo, ya no lo llaman ni de América ni de India, en tanto síntesis tensa y asimétrica de lo indígena y lo español, y concibe lo criollo no tanto como lo que se opone a la metrópolis, sino como adopción deliberada y adaptación problemática de la forma barroca peninsular en las circunstancias y contextos específicos de la América hispánica, hasta desembocar en una heterodoxia expresiva que se afirma secretamente frente a la tradición castiza. Algo nos decía la profesora María Piedad al respecto ayer sobre esto. En este sentido, desde fines de los años 90 del siglo XX, Mabel Moraña ha señalado no sólo las utilizaciones del código barroco en la colonia como vehículo para cantar la integración lograda o anhelada al sistema dominante sin olvidar la utilización crítica de tópicos que en manos de la intelectualidad criolla denunciaron el orden colonial como una sociedad represiva y disciplinaria. Incluso en un trabajo más reciente, esta crítica propone una relectura del barroco colonial y de sus derivaciones posteriores, cito, como reproductibilidad alegorizante de las luchas de poder, siempre ligadas al proceso de inserción de América al occidentalismo, dice ella, que luego se desvió o se revierte acá en un accidentalismo, pues el barroco criollo no es apropiación o reciclaje del modelo dominante español, sino, dice Moraña, un proceso de cannavalización en que el modelo metropolitano... ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Por qué? Porque, pues, mi situación también es que si se llevara... ¿Qué pasa? No sé. No, adelante, mi profil. Ok. Un proceso de cannavalización en que el modelo metropolitano se deforma en el proceso de integrarse al entorno que lo recepciona. Dicha anomalía privilegiada y disimulada, en las elaboraciones literarias y culturales de nuestro siglo XVII y parte del XVIII, reivindican lo singular y lo contingente y enfrentan el origen violento de la identidad criolla. Entonces, el barroco originario imperial, que servía como elemento homogeneizador y de dominación colonial, se actualiza de manera diferenciada al entrar en contacto con culturas marginales, con sujetos periféricos y con residuos dolorosos de memorias atrapadas, hasta convertirse, vuelvo a citar a Moraña, en un producto híbrido replegado sobre la heterogeneidad que busca reducir. Insistimos que, si bien las literaturas del periodo colonial fueron trasplantadas al decir de Octavio Paz, es indispensable valorar las mediaciones que, al intervenir en la dinámica cultural, nutren la conformación y la existencia de una especie barroca de estirpe criolla. ¿Cuáles son esas mediaciones? Las huellas de las culturas indígenas, la imposición del barroco hispánico, la estructura de las mentalidades criollas y el papel de la iglesia y el Estado en el desenvolvimiento de la misma, o sea, de la cultura colonial. En efecto, a partir de renovados estudios antropológicos y de simbólica comparada, se examinan meticulosamente formas elaboradas del barroco español y objetos culturales y estéticos, compulsiones barrocas de origen prehispánico, lo cual no sólo permite establecer ciertas filiaciones entre autores coloniales y barroquismos precolombinos, sino que visibiliza un archivo de memoria ancestral cuyas resonancias invaden varias prácticas creativas de los criollos y se inscriben en algunos textos sin que ello signifique indigenismo consciente. Así, mientras el barroco español parte de la naturaleza, cuya perfección y armonía se cuestionan desde el renacimiento, el barroco indígena surge del mito. Mientras el primero intenta fugarse de aquella, el segundo pretende sustraerle su sentido más secreto. Igualmente, frente a la contradicción con la naturaleza, el barroco español busca la alusión, el adorno, el regodeo, la intensificación y la metáfora. En cambio, la magia del barroquismo indígena no conoce dicha contradicción y, por tanto, privilegia siempre la inmanencia de la realidad y concibe las cosas como presencia. El barroco español, pues, pretende hacer invisible lo visible y el indígena lo contrario, hacer visible lo invisible. El primero, o sea, el español es más un hacer que un ser y metamorfosea la apariencia en valores formales según la mirada de cada artista. El segundo apunta hacia un ser en la esencia sin recurrir al disfraz. En consecuencia, para el barroco indígena, el drama está ubicado en la vida misma, determinada por los dioses o por la naturaleza. Para el barroco español, el drama radica en la historia, la cual enfrenta al hombre a toda clase de conflictos. Este era un poco siguiendo Alfredo Rollano. Si bien la imposición de un régimen autoritario de la mano con la estética barroca buscaba dominar, contener y dirigir la condición humana de los colonizados, es innegable, y es lo que quiero subrayar, que los bordes de este discurso autócrata y normativo terminaron acentuando la condición de mundo escindido vivenciada por los criollos, quienes canalizan sus reacciones y descontentos por medio de retóricas ambiguas inherentes al manierismo y al barroco histórico. Por su parte, la iglesia se va tornando más lujosa y sedentaria. Se alía con la corona y castiga por igual las herejías contra el dogma como cualquier tipo de amenaza o de subversión contra el poder, actitud que genera otras movilidades en la estructura criolla. Mientras en España se desarrolla la batalla contra las ideas reformistas, en las colonias se desarrolla otra lucha religiosa con otro tipo de infieles, los adeptos a creencias de raigambes prehispánicos o a sincretismos de distinta procedencia. He aquí, pues, otra tensión, otra dualidad de índole espiritual que está en la base del barroco criollo, cuya adopción e intervención de la estética impuesta se constituye en posibilidad de sobrepasar las contradicciones. Asimismo, la existencia criolla constituye una lucha entre lo que se es y lo que se quiere, entre lo que se quiere ser, perdón, y lo que se es. Es decir, la conciencia dual de tener que existir como europeo pese a estar ubicado en América. A desvelo ontológico del criollo por conquistar un ser propio en la historia se refiere Edmundo o Gorman. Por tanto, el desengaño del criollo es de carácter doble, el proveniente de la metrópoli que se impone como un tópico y otro de índole cultural y espiritual que produce un desequilibrio ontológico. Es decir, cito a Paz, el equivalente a la petrificación de unas creencias y de una jerarquía social que pretendía realizar en América una proyección duradera o casi eterna de España. Hasta allí Paz, cuyo efecto desconoce derechos y rebaja el espíritu de la sociedad colonizada. Es precisamente en este contexto, digo yo, que la conciencia creciente de una intrahistoria criolla sale a enfrentar las imposiciones peninsulares sin que ello signifique nacionalismo estricto, pero sí una afirmación ontológica por medio de la intensificación de significantes flotantes que propicia la estética barroca. De hecho, la problemática social vinculada al sentimiento criollo en la colonia, comillas de moraña, crece y se articula a los paradigmas de la cultura barroca en el marco de un proceso reivindicativo a partir del cual empieza a diferenciarse lo que podríamos llamar el sujeto social hispanoamericano. Esto es moraña. Precisamente al hombre colonial le era imposible establecer la concordia entre la realidad dependencia y el deseo, independencia y libertad, completamente divorciados en su caso. En consecuencia, la psicología colectiva se fuga y retuerce el mundo heredado intentando fundirlo por medio de violentas antítesis y radicales contrastes. Sin duda que este sentimiento de ambigua pertenencia permite hablar de una cierta conjunción entre sensibilidad criolla y barroco, cuya estética del asombro permite recoger todos los extremos posibles. Y es quizá en esta fascinación por la extrañeza donde radica dicha afinidad. No por casualidad se ha señalado una extrañeza peculiar engendrada por la condición de criollidad, cuya inseguridad sígnica hace que los criollos se perciban a sí mismos no como la confirmación de la universidad que engendra cada ser humano, sino como la excepción que es cada uno. Las diversas tensiones que he señalado permiten plantear que el barroco criollo no puede ser solo lo que por causa de la lengua sea idéntico al español. Nueva España, Nueva Castilla y Nueva Granada no eran ni España, ni Castilla, ni Granada mismas. Así, la imposición peninsular del espíritu colonial no impide la construcción de una visión de mundo criolla que emerge a contrapelo. Por eso, en el camino hacia la autoafirmación, el criollo se ve obligado a protegerse en los desplazamientos del lenguaje, en la metáfora, en el conceptismo, en fin, en todos los dispositivos retóricos que le permitieran afirmar un ambiguo sentido de pertenencia. Por eso, la mayoría de los poetas del barroco criollo Sor Juana, Hernando Domínguez Camargo el Nuestro, Sigüenza y Góngora, Juan del Valle y Caviedes, etcétera, al saberse extraños andan con naturalidad en el mundo de la extrañeza. Si bien existe afinidad entre los conflictos de estos poetas y los modelos que se proponían imitar, el barroco criollo se erige como un discurso de ruptura. Antes de alcanzar una forma acabada y de llegar a constituir un proyecto político diferenciado, el discurso barroco se afirma en la representación de las diversas formas de marginalidad criolla impuesta como expresión epocal de la hegemonía imperial. Es a partir, pues, de esta representación que el discurso barroco se afirma como discurso reivindicativo y en este sentido como discurso fundacional en la constitución de las identidades nacionales. Destacamos dos procesos creativos paradigmáticos de dos matices diferenciales que adquiere el barroco criollo cuando tensiona los confines de un modelo discursivo literario hasta experimentar el exceso. Me estoy refiriendo al caso de Hernando Domínguez Camargo en Nueva Granada y al de Sor Juani desde la Cruz en Nueva España. Yo creo que ayer tuvimos una excelente intervención sobre una obra menos conocida que la de Domínguez. Entonces lo voy a dejar así, pero sin duda que no voy a tocarlo para ganar tiempo porque tengo que tocar muchos más temas y creo que la clase de la profesora María Piedad fue excelente de la identificación de él con Góngora, pero pienso que él también marca la diferencia incluso con el mismo Góngora. Y de Sor Juana, pues, hay muchos trabajos. Yo, de todas maneras, soy más seguidor de la poesía, sobre todo de la poesía. Y entonces digo algo de Sor Juana, no de Domínguez, que lo tenemos, bueno, en nuestra historia de Nueva Granada. Por su parte, el espacio que dibuja el también célebre primero sueño de Sor Juana, más que un objeto de contemplación como en Góngora, en ella se transforma en un objeto de conocimiento y de afirmación subjetivizada de conciencia criolla. El fondo claro y luminoso que marca el paisaje gongorino parece haberse descarnado en el yo poético de la monja, quien trueca su renuncia a la compañía de la naturaleza por pregunta y asombro ante el cosmos infinito, lo cual a su vez transforma la alegoría del viaje del alma en pos del conocimiento en confesión de una soledad conceptual y al mismo tiempo en afirmación de la vitalidad del mundo y de un yo particular e histórico. Ambos poetas aprenden de Góngora la pasión por descubrir y conocer por medio de la palabra poética. No obstante, sus pupilas americanas crean desde lo que heredan afirmándose en lo que tienen. Por eso, ensayistas contemporáneos como John Beverly, ya en los años 90, insisten en que detrás del carácter imperial y dominante del barroco español que se exportó a nuestras colonias, emergió otra cara del mismo, su elaboración criolla, en la cual las estrategias propuestas por aquel para reprimir o integrar la modernidad naciente, cito, producen efectos no intencionados o incontrolables. En eso me quise fijar. En este sentido, es sintomática la relectura de textos literarios coloniales con el objeto de afinar aún más la especificidad estético-política del barroco criollo. Destaco, entre otros, revisiones y actualizaciones críticas de poetas coloniales, inauguradas por Georgina Zabade Rivers, 92, seguida luego por Mabel Moraña, 98, y las de las colombianas María Piedad Quevedo, 2007, y Clara Herrera, 2013. Creo que voy a dejar de lado, bueno, Juan Espinosa y Medrano, el Lunarejo y Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana, que son las que estudia Mabel Moraña. Quiero detenerme un poco, más bien en el texto de María Piedad, que da un paso más allá. Por su parte, María Piedad Quevedo estudia cuatro místicas neogranadinas ubicadas entre 1680, esto es en el 2006, y 1750. Las Clarisas Sor Francisca del Castillo Guevara y Jerónima Nava Saavedra y las Carmelitas Flor María del Niño Jesús y María de Jesús. De acuerdo con Quevedo, cuya investigación enriquece notablemente el conocimiento de las escrituras conventuales de nuestra cultura colonial, la mística se constituye en un paradigma barroco que no sólo integra la transición oralidad-escritura a partir de la confesión de las monjas, sino que potencia la coincidencia de opuestos como equilibrios frágiles y transitorios que desembocan en la espiritualización barroca del cuerpo hasta revelar, la cito, el lugar central de la mística en la conformación del orden social neogranadino en el siglo XVII y en la primera mitad del XVIII. Hasta ahí María Piedad, confluencia de elementos eróticos para vehicular la relación del alma con Dios, proceso en el cual el barroco proporciona la plasticidad, la materialidad y la sensualidad necesarias para hacer visible lo invisible. Es decir, cito otra vez a María Piedad, la inefabilidad de Dios por medio de la palabra escrita. En este sentido, el culto a la interioridad sólo puede expresarse barrocamente por medio de exterioridades, la escritura, el cuerpo, el espacio público, hasta configurar subjetividades que enuncian una modernidad a otra en el barroco neogranadino. También es interesantísimo el trabajo de Clara Herrera, vuelve a tres de estas cuatro místicas, pero ella se fija más que en el paradigma barroco de la mística, se fija sobre todo en la vida cotidiana de las mujeres, en la libertad de los conventos, etc. ¿Qué quiero decir para finalizar este redondeo del barroco criollo hasta hoy? Las tres investigaciones ratifican la idea según la cual el barroco criollo constituye una doble significación. Es un momento dentro de la historiografía del arte y la literatura coloniales y a la vez una confrontación y o respuesta a las fracturas históricas, presiones impuestas y conflictos existenciales sociales de esta sociedad. Así, la diferencia entre configuraciones del barroco criollo y del barroco hispánico resulta no tanto porque sean estilos distintos, sino porque expresan realidades diferentes. Entonces, los brotes de una conciencia estética en el barroco criollo y su consecuente afirmación de otro enfrentamiento con la historia denotan desde entonces una señalada búsqueda de expresión propia por medio de las vicisitudes de un lenguaje que simultáneamente explicita y esconde, afirma y escamotea significaciones. No obstante, la actitud barroquista se reprime o represa en la historiografía literaria hispanoamericana después de cancelado el siglo XVII, pues la necesidad de conformar un pensamiento independentista, segunda mitad del XVIII, y un eto social y colectivo, primera mitad del XIX, impide o difiere aperturas decididas por la aventura de la palabra poética. Asimismo, el romanticismo hispanoamericano, más que una visión, constituyó una tribuna política y una escuela de rebeldía y de declamación. La necesidad inaplazable de denunciar situaciones autoritarias y excluyentes de repúblicas recién formadas bajo represiones caudillistas y el desgaste mismo del romanticismo español hacen que muchos de nuestros autores se pierda el secreto de la época, de la segunda mitad del XIX, se pierda el secreto de las metamorfosis perceptivas y de las sorpresas de la imagen poética. Segundo, está bien, poéticas neobarrocas, impulsiones neobarrocas en Hispanoamérica, flujos y reflujos estéticos e ideológicos. En Hispanoamérica, desde los inicios del siglo XX, diversas genealogías intermitentes y de procedencias diversas se interceptan para señalar retornos, actualizaciones y persistencias obsesivas del código barroco y de discursos concomitantes que al insertarse de manera diferenciada y desde circunstancias y contextos específicos afirman otros modos de ser, oponen resistencias o trazan rutas inesperadas de recepción y de apropiación de los mismos. En nuestro continente hispanoamericano, antes que de modernidad o posmodernidad constitutiva, existen más bien heterogeneidades multitemporales, hibridaciones sociales y un multiculturalismo sin eje unificador. En este contexto, las estéticas neobarrocas desmultiplican referencias y modelos al tiempo que destruyen fórmulas imperativas y parecen situarse en la intersección modernidad-postmodernidad al hacer predominar lo individual sobre lo universal, la diversidad sobre la homogeneidad y lo psicológico sobre lo ideológico. No se destruyen las fórmulas modernas ni se exalta sin más el resurgimiento del pasado. Por el contrario, las morfologías neobarrocas favorecen la coexistencia de estilos, debilitan la oposición, tradición, modernidad y anulan la antinomia local-universal. Todas estas posiciones, cada una de ellas tiene su historia que no conté, todas estas posiciones elaboran una arqueología de lo moderno al decir de Islemar Champi y reconocen su deuda con el barroco, el cual, dice Champi, puede insertarse en la fase terminal o de crisis de la modernidad como una especie de encrucijada de nuevo significado. Por ello, los reciclajes de sus morfologías logran potenciar la renovación de la forma cuando las vanguardias han finalizado o se convierten en síntomas del desengaño característico del fin de los metarrelatos y de las utopías cuando ocurre la caída del progresismo moderno. En últimas, como señala Champi, la transformación de la modernidad en un nuevo clasicismo hace que en varias ocasiones el neobarroco se comporte como verdadero antagonista suyo, empeñado en cuestionarle a la modernidad el desempeño racional, en rechazar totalizaciones o en instaurar la obsesión por fragmentos, fracturas y descentralizaciones que se acercan a todo tipo de periferias. De hecho, las reapropiaciones más recientes sobre la función del barroco en América Latina, que deviene luego el neobarroco, permiten replantear los términos en que el subcontinente, cito a Champi, ingresó en la órbita de la modernidad euro-norteamericana. La estética del barroco reaparece entonces para, cito, atestiguar la crisis fin de la modernidad, hasta ahí ella, y la condición de una sociedad heterogénea que incorporó a medias el proyecto del iluminismo, por lo cual su experiencia podría reinterpretarse como, comillas, una modernidad disonante. Ahora bien, la genealogía de inserciones y reapropiaciones del barroco en la modernidad literaria de América Latina incluye al menos cuatro hitos coincidentes con momentos de ruptura a lo largo del siglo XX. Uno, el modernismo. Dos, las vanguardias. Tres, la denominada novela de los años 60 y 70 y sus derivaciones y sus derivaciones o transformaciones prolongadas entre los 80 y 90. Es decir, la cuarta serían las derivaciones o transformaciones de las novelas prolongadas entre los años 80 y 90 dentro de lo que convencionalmente se ha denominado post-boom. La primera inserción del barroco durante el modernismo es todavía incipiente. Se centra sobre todo en el preciosismo verbal y en excesos metafóricos. Evoco a Darío, a Lugones, a Herrera y Reisí, para ponernos a tono con la modernidad occidental que representan el simbolismo y el esteticismo. Asimismo, esta primera inserción se orienta también hacia tendencias panteístas que perciben una naturaleza metamórfica, ribera, laboráfine, hacia juegos sinestésicos que pretenden eternizar el arquetipo agónico del gaucho en medio de procesos verticales de industrialización de las pampas argentinas, guiraldes, o hacia un impresionismo perceptivo enunciado como mediación del advenimiento capitalista y modernizante en la extensa llanura venezolana gallegos. Por su parte, la segunda inserción del barroco la realizan especialmente poetas y algunos narradores de la vanguardia literaria, quienes celebran el surgimiento del barroco en la Europa de la segunda década del siglo XX, celebran el centenario de Góngora, apoyados en la analogía sorprendente y en las metamorfosis perceptivas que engendran el metaforismo visionario del surrealismo, del ultraísmo o del mismo creacionismo. Piénsese, por ejemplo, en las poéticas de Borges o de Huidobro, cuyos sistemas metafóricos conforman espacios arriesgados de búsquedas innovadoras o en las experimentaciones narrativas heredadas del surrealismo de María Luisa Bombal o Macedonio Fernández, las cuales situadas entre Hispanoamérica y la cultura occidental desestabilizan la secuencialidad, privilegian sincronismos o se deleitan en representaciones ambiguas de conflictos personales y sociales. La tercera inserción del barroco, el primer neobarroco en sentido estricto, que sería de los años 60 y 70, en la novela sobre todo, cuestiona decididamente el significado cultural de esta estética desde un pensamiento americanista que de manera explícita se pregunta por el lugar y por las dimensiones de nuestra identidad. En efecto, Carpentier americaniza el barroco al concebirlo como causa expresivo más adecuado o como estilo distintivo del narrador hispanoamericano enfrentado a la necesidad de nombrar lo real maravilloso. Lesama Lima lo celebra como manera de ser y como era imaginaria netamente americana en la cual la imagen actúa sobre nuestras temporalidades generadas en los mestizajes cruzados hispanoindígena e hispano negroide. En este espacio múltiple, el sistema poético construye utopías posibles que ubican la cultura latinoamericana en coordenadas universales sin traicionar las raíces propias. Por su parte, Severo Sarduy, más volcado hacia discursos contemporáneos, afirma el carácter revolucionario y heterodoxo del neobarroquismo criollo, que enriquecido con mestizajes lingüísticos, se sitúa en el juego de bordes y desplazamientos que es América Latina. Por ello se refiere a un barroco furioso, entre comillas, estructuralmente paródico y consciente de su simulacro. Finalmente, la cuarta inserción del barroco, prolongación renovada de la tercera, situada en los años 80 y 90 del siglo XX y paralela a los debates modernidad-postmodernidad, se caracteriza especialmente por una reflexión radical que cuestiona los valores ideológicos de la primera, o sea, de la modernidad, en relación directa con los desiguales desarrollos del subcontinente hispanoamericano. Carnavalización de experiencias, heterogeneidades textuales, pluriculturalismo sin discurso unificador, representaciones fractales, hibridaciones sociales. En este sentido, Carmen Bustillo ha señalado que los paralelismos entre el barroco y la posmodernidad se resemantizan críticamente en el neobarroco. Descentramiento y discontinuidad de una noción única de historia o de un centro modélico de sentido. Escepticismo frente a la inefectividad de los metarrelatos. Problematizaciones de las ideas de realidad y de verdad a través de pluralización de versiones y de relatos, de relatos que yo llamo espejeantes. Fragilidad de imágenes y de referencias estables y contraposiciones reactualizadas de las trilogías. Causa, cosmo, finitud frente a irregularidad, azar, infinitud. Bueno, como un homenaje a la organizadora, directora del museo que quería que hablara de esto, voy a detenerme un ratito porque quiero llegar a los, a los confines de hoy, todavía tengo creo que 15 minutos, creo, sí. Textos canónicos del neobarroco literario hispanoamericano. Voy a hacer una escogencia muy rápida y solamente anotaciones, ¿no? Son de mi total agrado, estos son los textos que conforman para mí mi canon neobarroco. Entre la segunda y la tercera inserciones del barroco en la literatura hispanoamericana se ubica una serie de textos paradigmáticos del neobarroco. Es significativo, por ejemplo, el trayecto barroquista entre los pasos perdidos 58 y concierto barroco 74 de Alejo Carpentier. Si bien en la primera novela la búsqueda barroca del paraíso se convierte en nostalgia y en anhelo que no podrá ser satisfecho, la aventura deslumbrante del lenguaje propicia otra modernidad hispanoamericana, donde la mitificación de lo real maravilloso genera la contingencia de la historia. Por su parte, la estructura de concierto barroco arrastra una confluencia de lenguajes, música, textos e ideologías capaz de interrogar el espacio de representación de América. El viaje que realizan el amo mexicano y el negro filomeno, en tanto espacialización de la cultura, adquiere a su vez la dimensión temporal y rítmica de un concierto. La naturaleza barroca de este crea un juego de concertaciones y excursiones que construye un espacio virtual donde se reinventan el lenguaje y la cultura americana en relación con el viejo mundo. Dejémoslo allí a Carpentier. El neobarroco lesamiano, en cambio, virtualiza el encuentro con el paraíso perdido. Paradiso hace de dicha posibilidad una imagen tangible que asegura un lugar en el tiempo y un espacio para forjar utopías. Desde el triple carácter que Lesama le imprime al barroco americano, tensión, plutonismo y plenariedad estilística, la historia general de la cultura se convierte siempre en una hermenéutica de la imagen de Hispanoamérica, la cual desde su naturaleza paradojal emula presencia, esa ausencia de una identidad en permanente gestación. El dialogismo de la novela, evidente en el discurso, en la red de imágenes y en los personajes, se constituye en un nuevo perspectivismo. Esta captación de la verdad de las variaciones se produce gracias al poder de la imagen lesamiana. ¿Cuál es ese poder? Proyección de lo posible en lo imposible, también llamada por él vivencia oblicua, la cual descubre y reconoce lo otro a través de asociaciones inusuales y de redes metafóricas. De allí la superabundancia del lenguaje que en su descenso órfico hasta las profundidades vence el logocentrismo e invade ámbitos insospechados. En verdad, el metaforismo de Lesama conforma, digo yo, un régimen neobarroco de visión que vuelve multiperceptible la historia universal y al tiempo la cultura hispanoamericana. El saber de la imagen, verdadero perspectivismo neobarroco, nos involucra en sucesivos descubrimientos y en nuevas fundaciones, al tiempo que impugna logocentrismos excluyentes. Entonces, frente a lo real maravilloso barroco de Carpentier, erigido como ser de la americanidad, Lesama postula el carácter de América como un devenir en perpetua mutación. Por tanto, el primero se acerca más al principio barroco de visibilizar lo invisible para transparentar lo prodigioso americano. Y Lesama opta por invisibilizar lo visible para encontrar las analogías secretas que tejen redes de significación entre América Latina y las culturas del mundo. Bueno, no voy a hacerlo de rayuela. Dentro de las formulaciones neobarrocas, el otoño del patriarca, 1975, entraña otra modalidad cercana esta vez a procesos de carnavalización que relativizan el poder dictatorial en los pueblos hispanoamericanos. Su escritura, la de Gabo, hace confluir mecanismos barrocos y neobarrocos en permanente superposición, parodias, desacralizaciones, hipérboles deformantes, repeticiones corrosivas, etcétera, a través de lo cual se pretende instaurar una historicidad posible para América Latina, distante de centralidades hegemónicas y muy cerca de realidades sociales que caracterizan su modo de ser y de definirse frente a contingencias y procesos irresueltos. Bueno, es mucho más lo que tendría que decir de García, de García Márquez. También quisiera decir algo, pero no lo voy a hacer, de Tres Tristes Tigres, como otra modalidad barroca. Igualmente, dejo para otra ocasión mi idea de, bueno, digamos un poquito de ella, del mundo alucinante. Es un contexto análogo al de Cabrera Infante, la pulsión neobarroca que anima una novela como El Mundo Alucinante, del año 69, de Reinaldo Arena, es cercana al barroquismo de Lezama. Como este, el de Arena, también desciende a los abismos, pero para emerger luego con la iluminación del conocimiento. No obstante, las resoluciones son diferentes. Mientras en aquel, en Lezama, el carácter epifánico de la imagen genera una nueva epistemología de la cultura, en este la reescritura o desescritura de la vida truculenta de un personaje real. El fraile mexicano Servando Teresa de Mier, perseguido y desterrado varias veces por su heterodoxia ideológica, genera una ontología del hombre latinoamericano marginado en constante lucha por la justicia, la libertad y el derecho al diálogo dentro de un perpetuo proyecto de emancipación. También, bueno, rápidamente quiero defender, más que defender, no estoy atacando nada, no, quiero destacar otra dirección dentro de este canon del neobarroco del siglo XX. En una dirección esperpéntica y radicalmente carnavalizada del neobarroco, el Olsenopájaro de la noche de José Donoso, años 70, se aleja del barroquismo órfico y revelador, o sea, se aleja de Lezama y de Arena, de la nostalgia barroca por el paraíso perdido, Carpentier, y de su búsqueda incesante, Cortázar, para encarnar, esto me interesa mucho, un neobarroquismo de la inestabilidad ontológica y del disfraz existencial. Representación explicable por la creciente caotización del mundo, la agonía de la burguesía chilena y los fracasos políticos de sus regímenes metaforizados en la involución de la familia ascoitía, que es la familia ficcionalizada en la novela, cuya horripilante metamorfosis convierte la vida en un laberinto de donde no es posible salir. El caos narrativo es el correlato del caos en que la realidad se ha convertido. La inestabilidad metamórfica del espacio, del tiempo y de los personajes, constituye su naturaleza. La monstruosidad de los seres que la habitan es su única condición visible y la distorsión como principio desregulador curva infinitamente las estructuras de su sistema que alguna vez fue ordenado y coherente. Lo dejo allí. También voy a asaltarme una novela enorme que es Terra Nostra de Carlos Fuente, que hace diálogo con el patriarca, no es cierto, que tiene que ver precisamente con también con un barroco carnavalizado para exprimirle sentidos otros a la historia. Llegaría a Sarduy, pero me parece que el profesor Kulawik nos dio una clase ayer magistral. Solamente yo diría una cosita leve, que con la narrativa de Pedro Sarduy, Cobra en el 72 y Colibrí en el 82, entramos de lleno en una de las fases más radicales del neobarroco literario hispanoamericano. Cobra convoca un entrecruzamiento de realidades culturales capaz de expandir el espacio de representación de hispanoamérica al margen de cualquier discurso unificador o totalizante. Su neobarroquismo artificioso y paródico se aleja de los cánones estéticos de la modernidad normativa para vaciarlos de significado y revelarlos como artefactos. De todas maneras, preserva una forma de identidad en cuanto a reconocimiento abierto de diferencias culturales en el interior de sus estratos superpuestos. La escritura sarduyana funda no ya una realidad mítica dibujada de una naturaleza purificadora, como bien lo textualiza buena parte de la narrativa cercana a la suya, sino un derroche formal ocupado en trazar las fracturas y discontinuidades de las ficciones de identidad que han nombrado a América Latina. Entonces, bueno, no hablo de colibrí y de pronto una notica nomás de la última novela que quería destacar de este canon latinoamericano del siglo XX. Del colombiano se los voy a quedar debiendo, lo tengo muy claro, pero no alcancé a escribirlo porque no alcanzo a tanto en el tiempo. Finalmente, como ampliación diferenciada y más cercana a la cuarta inserción del barroco literario Noticias del Imperio del año 87 de Fernando del Paso, demuestra la persistencia transformada del mismo. Su acumulación neobarroca no depende sólo del desperdicio del lenguaje. Se desentiende, además de cualquier residuo de realismo mágico. Se aleja de obsesiones fundacionales y privilegia, en cambio, la indagación en el discurso inconcluso de la historia a través de una flexión autorreferencial que libera la representación narrativa de urgencias seleccionantes o de direccionamientos ideológicos. La estructura binaria de la novela, ¿se acuerdan? Los capítulos sin pares en boca de Carlota de Austria, enloquecida, ficcionalizan la historia mientras los pares la cronologizan, determinan sus fuentes y juntan varios relatos. Esa estructura se resuelve en una coincidencia barroca de contrarios que equilibra provisional e inestablemente las polaridades enfrentadas. El discurso del centrado y delirante de Carlota se autonomiza y actúa sobre el discurso racional y centrado de la historia, con lo que se establece un duelo de versiones renuente a fijar verdades absolutas. Bien, y el último pedacito de la, de la, lo llamé así, no le quise hacer novelas porque me demoraría mucho, no sé, si no tengo el tiempo lo dejo allí. Neobarroquismos recientes, utopías, travestismos, ultra barrocos. Bueno, decía yo que Buaventura de Santos, empiezo por allí, desde finalizando el siglo y ahora en el 2010, dice que, de acuerdo con él, asistimos a una doble crisis de la modernidad especialmente reconocible en América Latina y relacionada con prácticas débiles de regulación social y con escasas realizaciones de emancipación. Entonces, en esa circunstancia, opina, opina el brasileño, aparece el conflicto entre el saber moderno y los saberes postmodernos. Ya no existe una única forma válida de conocimiento, sino que hay tantas como especificidades sociales. Entonces, dentro de este contexto, se hace necesario en América Latina, voy a abreviarlo, un pensamiento nuevamente utópico, para acelerar el cambio del paradigma moderno a un vivo. Proceso que encuentra un modelo de realización en el etos barroco. Traje mucho de esto, pero bueno, dejémoslo por ahora así. Propuesta válida en la medida en que es una subjetividad capaz de la utopía. No se queda quieta, piensa cosas. Entonces, el barroco se convierte en un rasgo operatorio, facilitador del paso de una modernidad normativa a una posmodernidad. Digo yo, no desencantada siempre. En verdad, el etos barroco y la estética que le es inherente, relocalizado en las facturas históricos sociales de la modernidad, se constituye en el mirador de un discurso crítico que interioriza el capitalismo, pero intenta transformarlo al reconocer su acción devastadora. De todas maneras, este modo, este modo del etos barroco enfrenta y concilia contrario, combina conflictivamente conservadurismo e inconformidad, confunde planos de representación y permuta significaciones. Incluso, Echeverría, en un libro posterior, que es el que crea la idea del etos barroco y la sigue Guaventura de Santos, conecta el etos barroco con el disimulo, la resistencia, la libertad del excluido y la estetización de la vida cotidiana. Entonces, precisamente, Guaventura muy recientemente ratifica que el etos barroco del Echeverría incluye una sensibilidad y una sociabilidad, la de nuestra América, dice Guaventura, incómoda para las estructuras institucionalizadas y legalistas, pero afines al pensamiento utopista. Pues el etos barroco, en tanto, dice él, manifestación de una instancia extrema de la debilidad del centro, constituye un campo privilegiado para el desarrollo de una imaginación centrífuga, dice, subversiva y blasfema. Bueno, creo que lo interesante de esta posición es que Guaventura encuentra, que persiste del barroco, la capacidad de sorprender con su consecuente maravillamiento en los lectores y la novedad que impiden el cierre y la consumación de cosas. Nada más eficaz políticamente, así creo que aparece en las novelas de Rodrigo Parra aquí en Colombia, que suspender soluciones mientras ocurren nuevas búsquedas y se forjan proyectos más incluyentes. De esta manera, se desteoriza, o sea, este barroco de ahora sirve para desteorizar la realidad que está como encajonada en cajetas, ¿no es cierto? Está allí, desteoriza la realidad y se propician nuevas alternativas. He aquí el carácter de resistencia y rebeldía del etos barroco y desde el cual las periferias pueden enfrentar todos los poderes hegemónicos posibles. También al finalizar la primera década del siglo XXI, el profesor Cayer estuvo con nosotros y está aquí, Christophe Kulawi, redirecciona la valoración de estéticas neobarrocas hacia un creciente travestismo o enmascaramiento lingüístico y ontológico que multiplica identidades, deconstruye los sistemas represivos y propicia la reinversión permanente de subjetividades barrocas por medio de artificios transgresivos, subversivos y emancipatorios. Bueno, él estudia novelas de Sarduy de Diamela El Tite, Osvaldo Lamborghini y de la brasilera Hilda Gil. Tendría también, tengo todo un análisis al respecto, que me parece un aporte. Esta es otra variante u otra, ya voy a terminar, u otra derivación. Pero quería, para finalizar, Mabel Moraña, en un libro posterior, vuelvo a citarla, la fitepa del barroco criollo, pero esto es para ahora. Ella señala, no es cierto, que sostiene que la recurrencia barroca puede revalorarse hoy, hoy era el 2011 para ella, por medio de las nociones de diferencia y de ruina, ambas asociadas a las interpretaciones del barroco como estética moderna y especialmente direccionada a la formulación periférica, a las formulaciones periféricas del neobarroco. Mientras la diferencia se concibe como el resultado de comparar entidades diferentes o como el residuo que queda luego de una operación meticulosa, la ruina, perdón, si la ruina, se asocia con el desmoronamiento y con formas de sobrevivencia generada cuando la reproductividad del arte ocasiona un duelo por la pérdida de la sacralidad del mismo. Propone ella una barroquización sin frontera, más allá de americanismos autorreferidos y de ideologías direccionadas. Es decir, que para ella de alguna manera estamos entrando ya en el siglo XXI ratifica que el barroco genera diversas, ha generado siempre diversas interpretaciones de nuestra historia por medio de su naturaleza proclive a la generación de diálogos entre nuestras culturas poscoloniales, no sólo con la modernidad normativa sino, cítola, con la modernidad heterogénea, periférica, hibridizada de la América Latina, moderna y contemporánea. Y para finalizar, en este sentido señala la importancia y el matiz de la noción de ultra barroco en tanto un barroco del barroco. Yo digo, será que esta es la quinta inserción que no se concibe, y este es para mí lo clave, como una forma expresiva, estoy en ella yo apenas, atada a determinados repertorios formales y temáticos, sino que es el ultra barroco, sino como, cito, una disposición a partir de la cual es posible representar, es decir, exponer, hacer inteligible los procesos de transculturación e hibridación que caracterizan la cultura actual. En estos términos, además de contener o designar el barroco como recurso discursivo retórico para enfrentar presiones exógenas, el ultra barroco constituye otra manera, ya voy a acabar, de emerger lo local, lo particular o lo singular, pues su porosidad, cito, sin fronteras, no invalida, sino que incluso acentúa y tiende a naturalizar ya no la existencia de diferencias culturales, sino la de desigualdades sociales que siguen imponiéndose en el contexto de la posmodernidad neoliberal. Entonces, la posidentidad descontextualizada y fuera de la nacionalidad que origina el ultra barroco exigiría un nuevo concepto más flexible de arte y de cultura capaz de revaluar el eurocentrismo humanístico y de constituir a Latinoamérica como un núcleo alternativo, generador de significado y capaz de revelar las diferencias. Bueno, mil gracias. Profesor Cristo, muchísimas gracias. Una exposición realmente muy completa porque además trataba de abarcar cuatro siglos. Esta ponencia, les recordamos a todos los participantes, era justamente el arco temporal, ¿no? Entre el barroco, que de hecho el profe Cristo lo llevó más allá, el barroco europeo, luego el barroco criollo, y después de explicarnos un poco qué pasó en esos tres siglos intermedios, acerca de la latencia, de las diferencias con movimientos como el romanticismo, que tenían acentos más libertarios, más deletos políticos, entonces nos lleva finalmente a estos neobarrocos, estas diferentes inserciones del barroco, y finalmente a esta postura, pues para el debate, creo yo, sobre el ultra barroco. Entonces, este es el momento de las preguntas. Me parece que la profesora Lois Zamora, una de nuestras ponentes, la de la charla inaugural, había levantado la mano. Si es así, este es el momento de abrir el micrófono, por supuesto. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Lois. Yo voy a estudiar su ponencia así, con mucho cuidado. Qué extensión, qué excelente, muchas gracias, muy interesante. Para mí, yo estaba pensando en el neobarroco un poco como estrategias narrativas subversivas, y si pensamos en esto, así como la base del neobarroco de Sardui, digamos, parodia, que más él tiene tanta, una lista de esas subversiones retóricas, ya podemos incluir a James Joyce, a Nabokov, a, no sé, Ítalo Calvino, y ya de modo que ya hemos dejado lo de Latinoamérica a un lado para hablar más bien de lo que yo digo en inglés, the visual surface, the verbal surface, o sea, la superficie verbal, que en vez de cuestiones de cultura, de historia, de carpentier, del esama, todo eso. O sea, el neobarroco me parece de Sardui, más que nada, nos puede llevar en otra dirección por completo, ¿no? Por completa. ¿Sí le parece o estoy ya ampliando demasiado la categoría, tal vez? No, 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 me parece, me parece que de esa tríada, que usted se refiere que, claro, a las conexiones con la literatura, con la gran literatura europea, en muchos casos, Carpentier es el que más americaniza el código. Sí. Un poco también les ama, pero me parece que Sardui ya lo vuelve más inestable y digamos que lo globaliza. ¿Se acuerda que yo dije en la ponencia, pero eso no lo desarrollé mucho, que yo llamaba eso los relatos espejeantes? Es decir, que Sardui, digamos, la idea sería, Sardui identifica una analogía entre el texto neobarroco, como dice usted, como globalizado, como desterritorializado, lo identifica con, ¿se acuerda que es su teoría cosmológica con el Big Bang? O sea, ambos, tanto texto como explosión inicial, producen materia, el Big Bang y el texto significante, que se van desplazando al infinito y no tienen centro. Yo creo que lo más interesante es el descentramiento del sujeto, del narrador, de los referentes y la expansión de los significantes que están, digamos, persiguiendo significados que nunca pueden alcanzar. Pero en esa persecución se impugnan los sistemas logocéntricos y sobre todo, que lo veía citado en un texto muy reciente, al Sardui del 74, del libro que se llama Barroco, y luego Nueva Inestabilidad, de los últimos ensayos suyos, lo veía citado por estos frasileros ahora en el 2017, más o menos, a ver si me acuerdo, pero es un poco lo que, para darle la razón, lo que dice usted es muy bien anotado. Dice incluso que, ¿cómo es? Se me fue la, me perdí en lo que quería referir de Sardui, estoy recordándolo. Sí, ya, que en ese proceso de producción indiscriminada, de significante hay una especie de erotismo del lenguaje, ¿verdad? Que es un correlato del cuerpo que ya está fuera de la economía burguesa de consumo. Ya no es solamente para la procreación, sino para el disfrute, para el placer. Y creo que en ese sentido es que se siente como la significación política que puede tener el neobarroco sin que haga necesariamente alusiones a ningunos referentes puntuales de la política. Creo que es el caso de Severo Sarduy. Eso es Cobra y eso es Colibrí, que son de pronto las novelas que yo más conozco. Pero me parece que es una especie de destrucción de la riqueza, desperdiciándola en un sentido. Y así le hace mofa y, digamos, enfrenta, ¿no es cierto? Enfrenta y problematiza, de alguna manera, la economía tacaña de bienes, haciendo un texto que se despilfarra en significantes y significantes que producen en el lector un regodeo, una suspensión de las cosas. Y creo que en ese sentido lo vuelve a retomar Boaventura de Sousa cuando habla de la canibalización de los textos, es decir, con la antropofagia que sucede tanto en la literatura brasilera y, de alguna manera, había mucho canibalismo en Sarduy. Él también se tragaba los otros textos. Eso que usted dijo fue muy huello, ¿no? Se los trague, se los traga y los devuelve intervenidos, los devuelve, es otro el producto. Y ya está por encima de las referencias, digamos, nacionalistas o localmente americanizadas. Pues muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor Cristo. Aprovecho para recordarles que es muy importante que nos apoyen diligenciando la evaluación para que podamos seguir fortaleciendo todos los aspectos de estas jornadas y puedan ustedes compartir sus posibles temas o ejes de desarrollo futuros. Tenemos a Emilio Rodríguez que tiene una pregunta. Entonces, pues les recuerdo que las preguntas se formulan por el chat, por escrito, entonces invito. Entre tanto, le voy a dar la palabra al profesor Kulavik. Solamente los ponentes pueden tomar los micrófonos. Profesor Christophe, lo escuchamos. Puede encender su cámara y tomar el micrófono. Sí, muchas gracias. Disculpen. Aquí hay mucho sol. ¿Me pueden oír? Sí, señor. Sí. Ah, bueno. Disculpen, no tengo acceso al chat. Por eso no puedo formular la pregunta por escrito. Por eso levanté mi mano con una pregunta y mi reacción. Quisiera compartirla, pues, ante el maravilloso despliegue conceptual del profesor Figueroa, realmente tan abarcador y tan esclarecedor, tan sistemático en cuanto a su exposición de la trayectoria barroca hasta el ultra barroco, realmente, pues, impresionante. Realmente le agradezco. Muchas gracias. Tuve varias reflexiones aquí y me interesa algo que anoté ya tempranamente, cuando el barroco se acaba, digamos, en alguna manera hay un declive en el siglo XVIII y entran los discursos emancipatorios y tal vez el racionalismo, el iluminismo tuvo su efecto allí durante las reformas de las colonias y después, digamos, ya la organización del movimiento emancipatorio. Ya no había como un lugar para el barroco en ese momento. Y los románticos tampoco. Usted observó que no lo retomaron. Estaban sus mentes en cuestiones políticas de la rebeldía, usted mencionó. El lenguaje, el formalismo barroco, tal vez, como que no entraba allí. Aunque el constante subtexto que yo veo en el barroco que usted mencionaba era la emancipación, el pensamiento criollo de su, digamos, particularidad, de su conciencia propia americana. Entonces, en el momento de la emancipación realmente como que el barroco no entra como algo valedero, aunque es, y puede ser, en el caso americano, un discurso emancipatorio. Y lo mismo observé en el ultra barroco luego, que, por favor, mi pregunta es si hay una, digamos, una corriente emancipatoria allí, aún en el ultra barroco que como que dispersa, no dispersa, pero, digamos, flexibiliza, abre mucho el barroco para dejar la entrada hacia lo marginal, lo particular, las periferias que entran y se refunden o, no sé, se refundan, tal vez, proponen nuevas alternativas. ¿Es esto también algo emancipatorio, aunque no lo percibamos como en el momento de la emancipación, las guerras de la independencia? Claro, yo creo que tiene toda la razón. Lo que pasa es que, digamos, la emancipación libertaria es netamente el accionar político de las independencias para ir conformando las naciones. Entonces, eso ocupa tanto tiempo, tanto compromiso político, tanta convicción para la gente que ni sabía cómo se había dado eso, que entonces allí, digamos, que el lenguaje opera casi como comunicación certera, lo más clara posible, más referencialidad. Pero, claro, es la referencialidad para contar la emancipación, pero también es para, a veces, para alegorizar la literatura del siglo XIX, de todas maneras, construyó alegorías, solo que son alegorías como muy direccionadas, muy distintas a las alegorías opacas, ¿verdad?, de lo inacabado y demás del barroco. Pero entonces la conexión sería esa, que la emancipación aquí es, en estricto sentido político-ideológica, había que no depender más de un régimen, en este caso del español, ya no teníamos que ser más colonia, aunque la imaginación siguió colonizada todo el siglo XIX. Tú me preguntas, yo sí creo, ahora sí, que el ultra barroco es como una vuelta de tuerca que se le da a ese barroco espejeante del que hablaba antes, pero porque ahora, digamos, este código barroco usado en los últimos tiempos está como más enfocado, usted lo ha dicho, a propiciar, a privilegiar los desplazamientos hacia las diferencias sociales donde están seres y comunidades marginadas, marginadas socialmente, marginadas sexualmente, como lo habla usted por el otro lado en su texto de los travestismos, y claro, como yo decía, que creo que aquí lo tengo a la mano, que eso casi, es que me lo tuve que saltar mucho por el afán, ¿no es cierto? Digo que dice, le voy a repetir, que el ultra barroco constituye otra manera de merecer lo local, sí, pues es un discurso, el ultra, el del ultra barroco es poroso, tiene como huequitos, ¿no es cierto? Sin fronteras, no invalida, no invalida, sino que incluso acentúa y tiende a naturalizar ya no la existencia de diferencias culturales, eso lo hizo mucho el neobarroco de la tercera inserción, ¿no es cierto?, sino de desigualdades sociales que siguen imponiéndose en el contexto de la posmodernidad neoliberal, por eso esta, por eso es que Guaventura de Sousa dice que el neobarroco, el barroco, digamos, utilizado, no sé, no me gusta esa palabra, el barroco encarnado en producciones de hoy, hasta cierto punto, dice Guaventura que logra, más bien, que logra eso, desteorizar, reutopizar, para que haya otras búsquedas, siempre emancipatorias, pero son emancipaciones que tienen muchas aristas, no solamente son políticas, ¿verdad?, o sociales, sino que son ontológicas, sexuales, culturales, de género, es decir, y ya van a marcar las identificaciones que son mutantes y no es la identidad sustancial. Entonces sí creo que evidentemente el giro que hace el ultra barroco, que es barroquizar ya el barroco, pero para que se suelte más, es decir, para que las cosas queden en suspenso. Yo creo que esa morfología de suspender la solución para demorarla es para tener tiempo de buscar otras alternativas, y en esa búsqueda de otras alternativas aparecen otros sujetos, ¿verdad?, que aparecen representados en periferias, en heterotopías que crean estos textos. Pero me parece que la conexión está muy bien pensada, solo que la del siglo XIX no sorprendió, porque el lenguaje era demasiado comunicación vertical, era solamente, a veces hasta pampletaria, en cambio acá no. Acatu es uno como lector el que habita estos espacios heterotópicos y el que va vivenciando también esas propuestas de reutopizar la realidad. Se crean utopías de todo tipo, amorosas, afectivas, de hermandades sociales, de devenires. Me acuerdo que hay una novela linda de Guimaraes Rosa que es el devenir de hombres en animales, ¿no es cierto?, que es muy lindo. Como que fuimos ex animales todos, entonces por eso hay devenires y entonces las figuras humanas es otra utopía, ¿no? De la noción de persona que ya, por ahí la cito yo, pero yo me la salté, que más que un adjetivo es una relación, es una relación con. O sea, ¿qué es lo que determina una persona, su singularidad, su cosa relacional? No es una cualidad ni es un rasgo estático, sino un devenir en relación con. Yo creo que esa cosa que se mueve la logra el etos barroco porque le encanta la sorpresa, la extremosidad, ir a los extremos y entonces así logra ver cómo se van faraguando otras salidas alternativas. Creo que es así, profesor. Muchas gracias, sí. Se me hace pensar, a veces una idea, formularlo, que son crecimientos rizomáticos sobre estructuras jerárquicas de una estructura poscolonial o lo que sea, moderna, de jerarquías. Es un rizoma un poco que se expande sobre el discurso. Claro, es perfecto. Yo creo que muchas reactualizaciones del neobarroco están conectadas con Deleuze, ¿no es cierto? Exacto. Y con toda esta marca filosófica, no solamente, también con Deleuze sobre todo, pero también con muchos de estos filósofos, digamos, posmodernos. Pero yo el que más veo claro allí, por lo rizomático, es Deleuze propicia el resurgimiento de una de las últimas fases del neobarroco. No solamente Deleuze, otras recepciones, pero recuerdo muy bien esa y la de, ¿cómo se llama? La de, ay, ahora se me olvida todo, qué horror. Tuve una negación barroca aquí en la cabeza. Ay, ¿cómo se llama? El del pliegue. Pues Deleuze, ya que poco. Ese Deleuze del pliegue, pero también el de Deleuze y Guatari con los rizomáticos, sí. Guatari, sí, y de los Guatari y... Y desde el pliegue. El pliegue tiene mucho que ver también con el rizoma que crece de lado a las raíces correctas, digamos así, o regulares, ¿no? El rizoma es una raicilla que se va, como dice usted, expandiendo y en la expansión saca cosas que estaban reprimidas o que estaban guardadas o que estaban silenciadas. Me parece que iría por allí esa conexión del neobarroco y la cosa de Leciana, de que no hay estructura fija, sino pliegues y repliegues y despliegues, ¿no? Que van y vienen. No hay progresismo, sino este ir y volver en esa estructura como rizomática, como usted bien ha señalado. Muchísimas gracias. A usted, profesor. Muy bien, gracias al profe Christophe Kulavik también. En el profe Christophe tenemos dos preguntas y yo creo que con estas dos preguntas cerramos esta sección de las jornadas de hoy para darle paso a la profesora Pilar Espitia. Tenemos la pregunta de Emilio Rodríguez que nos dice, ¿qué nuevas luces en la comprensión del barroco, qué nuevos pliegues pudo trazar en esta gran historia barroca a la luz de los tiempos de la pandemia? Es como una pregunta doble. Este tiempo cercano a los fantasmas, a la pérdida de los sentidos, de los seres queridos, a la muerte y a la ausencia del sentido, ¿qué nueva o renovada comprensión del barroco le ha suscitado? Bueno, sí, Emilio, estaba pensando yo en la pérdida, ahora que me dices eso, ¿no? Esto no lo he elaborado, pero sí coincide con algo que se me ocurrió en estos días que he tenido pérdidas de amigos y no sé qué, me acordaba de la idea barroca del residuo y de la ruina, ¿no es cierto? Porque fíjate que, de todas maneras, el barroco es capaz de evidenciar la materialidad, lo que queda, el residuo o lo rubinoso. Y a partir de eso, residual y rubinoso, es posible volver a recuperar una memoria que se ha quebrado con tantos golpes, pienso yo en esto de la pandemia, con tantos golpes. Creo que, más que ninguna otra estética, el barroco privilegia lo residual, privilegia lo que queda de la pérdida, privilegia y permite, yo creo que en ese sentido, Emilio, en la medida en que hay una suma de lo residual, el barroco permite, en estos términos, claro, representado en una novela, en un objeto de arte, qué sé yo, permite desnudar y darle viabilidad al duelo. Es decir, el barroco permite que enfrentes, yo pienso eso, que enfrentes el duelo, porque él te enfrenta a la ruina, te hace del residuo que quedó de la ruina, del residuo de la memoria, te vuelve eso el mundo, hace como una especie de metonimia enorme, ¿no es cierto? Y entonces tú ahí recuperas, es decir, al estar en contacto con lo rubinoso, con lo residual, con lo que quedó, o apenas con las huellas que dejó eso, que se fue o que se murió, que se acabó o que se destruyó, eso hace que tú hagas un ejercicio de, o que uno haga, un ejercicio de recuperación, porque te implica completamente como sujeto pensante, que siente, que tiene cuerpo, que sueña, que le duele, que te deprime. Entonces me parece a mí que, supongo que va a haber obras así, no las conozco porque estamos todavía muy dentro de la pandemia, pero esa pregunta que me hace, la debo reflexionar más, porque me coges así a que más ropa hoy, pero me encanta, me encanta la pregunta. Es decir, es la pandemia la que pudiese propiciarme nuevas comprensiones o nueva salida de un discurso, fíjate bien, que no ama la conclusión. Lo que ama el barroco de todos los tiempos es crear, dejar las cosas en suspenso, suspender la solución, porque suspender la solución, Emilio, quiere decir, ya concluí, me morí de tristeza, esto se fue, esto se acabó. No, el barroco te permite habitar los dos espacios o los triples espacios. Entonces tú tienes, el barroco te escarba la memoria porque coge rescoldos de ella. Entonces me parece que creo que esa es la comprensión que yo haría, por lo menos en este momento, aunque lo voy a pensar más, ¿verdad? Tendría que estudiarlo más por el lado como de las ruinas, como te digo, como de lo residual, como cuando uno hace radiografías y ve el negativo de las cosas, así. Creo que alguna persona, creo que es Mabel Moraña en su último discurso, por aquí del 13, del 14, habla como de la cosa de la negatividad, pero es como la analogía que ella hacía era la de la, tú ves lo que está radiografiado, lo ves en ese papel oscuro, ¿no? Ves como el negativo de eso. Entonces el barroco te permite ver el negativo del dolor, el negativo de la ausencia, el negativo de lo que te descarnó la ida o la muerte de alguien querido o de mucha gente querida o de una comunidad entera, ¿no? Te muestra el negativo del dolor y eso hace que puedas enfrentar con fuerza el duelo. Te desgarras y todo, pero de todas maneras no hay solución todavía. Te la aplaza la solución para que tú tengas tiempo de reconstruirte. Algo así, me parece que es. Bueno, una reflexión muy propicia y difícil y yo sé dolorosa, profesor Cristo, en estos tiempos. Tenemos entonces la pregunta final, la de Gabriel Márquez. Me permito leer. Dice, querido Cristo, te mando un saludo muy especial y te agradezco tu magnífica ponencia. Mi pregunta se centra un poco en la última parte. ¿Cómo crees que puede surgir un barroco de hoy en cuanto integrador de las desigualdades sociales cuando es una época donde se tienden a aplanar las subjetividades y las colectividades? ¿Cómo barroquizarnos? Guau, es una pregunta muy larga. ¿Barroquizarnos para afectar estas simplificaciones? Bueno. Dos preguntas. Yo lo primero que di... Sí, 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 sí. Pero bueno, pero vamos a empezar por la última, a ver si llego a la primera. La primera es como una afirmación, pero no, yo creo que entendí el sentido. Claro, los tiempos actuales tienden a aplanar, así como las curvas, ¿no? Y en cambio, el barroco detesta esos aplanamientos. El barroco le va a gustar lo irregular, lo corpuscular, lo granular. No será precisamente lo que aplana, sino lo que va marcando especificidades, diferencias que pueden convivir. Yo creo que si lográsemos vivir incluso confortable y placenteramente, más bien, las diferencias, incluso las sociales, nos acercaríamos más, me parece, Gabriel. No me he preguntado eso yo, pero creo que... Me parece que, ¿cómo sería la idea? O sea, que el barroco acentúa y naturaliza las diferencias, las desigualdades, porque va mostrando lo granular. O sea, el barroco no quiere las totalidades, no cree en ellas. Puede que llegue a unas ciertas totalidades relativas, pero no cree en ellas como tal, sino que siempre está afirmando un coro de subjetividades, porque cree que esas subjetividades son capaces, ¿no es cierto?, de, como decía yo antes, de crear pequeñas utopías. Por eso me encanta la idea a mí, que es un poco Bolívar Echeverría y todos estos pensadores del barroco, pero desde la sociología o desde la antropología, que piensan que la afirmación de las subjetividades o de la subjetividad permite, si va sumando varias de esas, permite tener un todo que ya no es suma de partes solamente, sino de las relaciones, de las partes entre sí, o sea, de cada una de las subjetividades. Entonces yo pensaría que si exaltamos, si marcamos las diferencias de las distintas subjetividades que nos ponemos ahora, que nos reunimos, bueno, por la pandemia, por todas estas cosas, ¿no es cierto?, yo creo que sería más fácil, sería más fácil buscar salidas y, no sé, y alternativas, y alternativas. De todas maneras, esta pregunta, como la anterior de Emilio, creo que requiere una reflexión más reposada, porque de verdad, fíjate que yo había, quizás por mi dolor, que estoy muy enfrente de cosas que se me han ido de persona, como que la hechura de esta ponencia me sacó de allí, ¿no es cierto?, ahora pienso que lo que debe es enfrentarme a eso. Entonces sí, habría que barroquizar la imaginación, habría que, en ese sentido que me estás preguntando, habría que barroquizar los sentimientos para no homogeneizarlos, sino que cada uno tiene una pulsión específica. Y yo creo que esa suma de esas, de cada subjetividad, es lo que va marcando ritmos nuevos, nuevas reuniones comunitarias, nuevos vínculos, creo yo. Pero si no ves la individualidad, no, la subjetivización de eso, no se explicaría que uno, cuando está identificado así, muy subjetivamente, es que va encontrando los vínculos, ¿no es cierto?, que es lo que nos reúne a varios. Pero para eso hay que tener claro cada quien, cada quien, cada quien. Y creo que en eso, la estética y el discurso barroco privilegia exactamente esa ida a lo singular, a lo, como digo yo, a lo particular, a lo singular seriano, ¿no es cierto?, y naturaliza esa diferencia. Y en este caso habría que pensar no solamente diferencia social, sino diferencia por, bueno, por las desigualdades, la estamos viendo hoy, ¿no es cierto?, fíjate que habría que hacer casi que un performance sobre todas las diferencias que yo veo ahí en la televisión y en todos los discursos de las pequeñas microhistorias que pasan cada día con cada caso de la pandemia, como que se te desata un afecto, un sentimiento o una pulsión distinta, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que el barroquizarnos nos ayudaría a ser menos homogéneos, menos uniformes y a singularizar más, y tenemos derecho a singularizar el dolor, el alarido, el terror, bueno, todo esto que estas cosas producen, no podemos callarnos todos al tiempo, ¿verdad?, ni encerrarnos todos al tiempo, digo yo, que me parece que, porque entonces el mundo se vuelve como una aplanadora, y yo creo que una manera de hacerles resistencia a esos aplanamientos es celebrando lo singular, lo particular, lo específico de cada gesto, de cada afecto, de cada historia de amor, de cada historia de pérdida, o algo así. Muchas gracias, profe Cristo, por su claridad y por compartirnos también desde esas vivencias tan personales de sus reflexiones, entonces interesante esta reflexión en el sentido de barroquizarnos, ¿no?, de encontrar como una forma de redención al menos mental, moral, intelectual, en el barroco, frente a esta difícil coyuntura que atravesamos. Le agradezco entonces muchísimo por su participación en esta primera parte de esta última jornada, y con su anuencia, por supuesto, voy a darle paso a la profesora Pilar Consuelo Espitia Durán, que es nuestra próxima ponente invitada y con quien cerramos con broche de oro, eso sí, estas jornadas, al finalizar le recuerdo que invitaremos a todos los ponentes a un panel muy breve para discutir básicamente dos grandes preguntas que quedan pendientes de estas preguntas que nuestra directora Constanza Toquica planteó el primer día en su texto de presentación, y al finalizar nuestra directora de la misma manera en que realizó la apertura para realizar el cierre de estas jornadas. Muchas gracias, Pilar, bienvenida, voy a compartir mi pantalla para presentarte. Hola, muchas gracias. Muy bien, entonces, la profesora Pilar Consuelo Espitia Durán es profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora en letras y literaturas hispánicas de la Stony Brook University en Nueva York. A lo largo de su trayectoria académica se ha distinguido por su interés en la literatura medieval, la literatura de las llamadas modernidades tempranas y la literatura colonial. Asimismo, ha publicado algunos artículos en donde articula la teoría feminista y queer con la interpretación de diferentes textos literarios. Su trabajo doctoral, Query de Angen Saints, fue dirigido por el profesor y especialista en literatura colonial, el doctor Paul Firbas, y hace parte de un trabajo más amplio y en progreso de una genealogía de las figuras de santidad durante la colonia latinoamericana. Actualmente trabaja como profesora asistente en la Pontificia Universidad Javeriana y enseña los cursos de literatura medieval del pregrado, así como una clase de crítica literaria centrada en la teoría de la recepción. También ha trabajado en universidades del exterior como la Stony Brook University en Nueva York y la Université Catholique de West en Francia como profesora de lenguas y literatura. Trabajó asimismo en el Instituto de Estudios Filológicos de la UNAM en México. Bienvenida, profesora Pilar. Tiene entonces el micrófono y la pantalla para compartir. Maravilloso, pues muchísimas gracias por estar aquí. Es un privilegio para mí y es la primera vez que participo en estas jornadas. Entonces estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes. Lástima que no se pudo hacer de manera presencial, pero bueno, ya que voy a estar hablando de místicos y de experiencias que incluyen la ausencia y la presencia de estas experiencias fantasmales, pues creo que la virtualidad entonces es una suerte de homenajear este tipo de experiencias. Bien, voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me dicen cuándo la puedan ver sin ningún problema. ¿La pueden ver? ¿Me podrían confirmar? Sí, así es. Perfecto. Bien, pues el estudio que les voy a presentar a continuación sobre las figuras de santidad en el Virreinato de Perú, lo queer, la alteridad, hace parte de mis estudios doctorales y de un trabajo mucho más amplio de lo que sería el estudio del misticismo y las genealogías de santidad en América colonial. Y digamos que la presentación la quiero hacer un poco más charlada, no voy a leer la ponencia, sino a partir de una serie de notas voy a estar entonces presentando estas figuras de santidad. Entonces voy a mostrarles a continuación un poco del sumario de la presentación. Primero vamos a hablar sobre el misticismo en relación con la teoría queer, ya que muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿cómo es posible que la santidad funcione con lo queer? Y digamos que también esa era mi intención, de pronto generar cierta disyuntiva o confrontación. Pero creo que hace parte también de mi estudio y una necesidad explicar cómo se relaciona lo místico con la teoría queer. Y escuchando al profesor Cristo, por supuesto acá estoy usando lo queer como un concepto prestado de una categoría anglosajona. Y quizás, digamos, para estudiar también este tipo de identidades y de prácticas, habría que pensar en si acaso una respuesta a la teoría queer en Latinoamérica es precisamente el barroco y el neobarroco. Entonces es algo sobre lo cual quiero reflexionar. Y después de hacer esta reflexión teórica vamos a adentrarnos en los mares de estas figuras de santidad. Estudio cuatro figuras, dos femeninas y dos masculinas. La primera es la Rosita, la Santa Rosa de Lima, primera santa de Hispanoamérica. Después estudió a Úrsula de Jesús, donada del convento de Santa Clara. Luego vamos a hablar sobre San Martín de Porres, o Porras, realmente su apellido original era Porras, pero por problemas de transcripción en los textos derivó a Porres, el primer santo afroamericano. Y, por último, una figura bastante controversial e interesante que es Nicolás de Ayón, que es el primer y el último caso que se va a tener en el virreinato de Perú de un indígena como posible candidato a la santidad. Aquí les quería leer, para, digamos, introducirlos en esta temática, una cita de Lucy Irigaray de un libro que se llama Especulum of Other Women. Y la cita dice así. What does it matter that an old judge her mad if the prince of the world has noticed her? If henceforward he will be his companion in solitude? Bien, prosigo entonces con la presentación. He llamado esta parte de la presentación, el misticismo, un lugar para perderse. Y, por supuesto, aquí estoy haciendo uso de la propuesta del jesuita, el historiador Michel de Certeau, en su texto La fábula mística. Y él lo que nos dice sobre la mística es que finalmente la mística es un lugar que no podemos asir. Es una materia que se nos sale de las manos mismas. Sin embargo, vamos a tratar de dar algunas conceptualizaciones que nos ayuden a explicar un poco lo que es el misticismo. Por un lado, se puede definir como el discurso amable de Dios, y es una búsqueda individual e íntima de la divinidad. Sin embargo, lo que también nos dice Certeau en su propuesta es que el misticismo, por esa búsqueda íntima e individual de la divinidad, también se sale de las manos, ¿no? Y finalmente lo que es, es una experiencia. Y como experiencia no se puede rescatar, entonces lo que nos quedan son los textos que son solamente sombras o ecos de lo que realmente podría haber sido una experiencia mística, y eso es a lo que él llama la fábula. De ahí de bien, entonces, que lo místico también sea un encuentro con una divinidad que ya no está. Certo va a hablar, entonces, en términos de una teología que es lo fantasmal, lo negativo, y eso también tiene que ver, entonces, con unos contextos históricos y sociales de la aparición de este tipo de discurso. De hecho, la mística aparece hacia finales de la Edad Media, en la Alta Edad Media, con las veguinas, con los vegardos, ¿no? Pero también, digamos que Certo se va a centrar en lo que son las modernidades tempranas. Y él va a entender que el misticismo está mostrando en su práctica y en esos cuerpos que sangran, en esos cuerpos heridos, algo que está también pasando en la sociedad, y es la ruptura y el sisma religioso, todas las luchas de religión y la contrarreforma. Entonces, de alguna manera, el cuerpo del místico va a evidenciar también esos sismas sociales, estas rupturas sociales. Y de ahí también, entonces, podemos ver que el cuerpo del místico nos está mostrando esa relación con una divinidad que está ausente, y todo el tiempo va a anhelar ese cuerpo perdido. Dice Certo, el místico ocupa una topografía de un país lejano, una utopía que produce un sentimiento de saudade, de nostalgia. Y es entonces, a partir de estas prácticas, ¿no? El cuerpo del místico se vuelve un espacio donde se simbolizan todas estas tensiones institucionales, y también demuestra la dificultad de encontrar a ese amado que está ausente. Es a través de las heridas, las autodisciplinas, el ayuno, las oraciones y el sacrificio, se modela así un cuerpo místico. Lo que deviene, entonces, en una erótica oscura, donde el placer y el dolor están en una sola posición. Por supuesto, no podía dejar de usar la escultura, ¿no? De Bernini, del éxtasis de Santa Teresa, para evocar lo que sería la experiencia mística. Y aquí una cita cortita de Ángela de Foligno, que es el libro de la experiencia, y es una mística de la Edad Media, para, digamos, ejemplificar lo que estoy diciendo. Y dice así el texto. De un solo golpe, ella se llenó de amor e inestimable saciedad, la cual, aunque saciada, generaba al mismo tiempo una inestimable hambre, lo que hacía que todos sus miembros colgaran y que su alma se consumiera y deseara volar lejos. Y deseaba no ver ni sentir otra criatura. Y ella no hablaba, y no sabía si podía hablar, pero por dentro hablaba, pidiéndole a Dios que no la dejara languidecer en esa muerte, pues pensaba que la vida era la muerte. Fin de cita. Aquí voy a pasar entonces a hablar sobre lo que sería la relación entre misticismo y la teoría queer, cómo se relacionan estos dos términos y qué relaciones encontré yo para precisamente entonces unirlas como un método crítico y un método de lectura para leer las diferentes textualidades que utilizo en mi estudio, que son a geografías principalmente, pero también utilizo algunos testimonios de canonización. Acá quise utilizar las ilustraciones de Santa Rosa de Lima, del artista peruano Sherman, también para ver la vigencia de este tipo de figuras de santidad, al menos en el virreinato de Perú, y ver también la transformación que ha tenido. Y acá hace Sherman un uso de Santa Rosa de Lima como si fuera una heroína. Entonces quería utilizarlas como forma de ilustración. Bien, si pensamos en lo queer, lo queer surge de un debate de los estudios gays y lésbicos en los años 90, pero lo más importante es que es un término sombrilla, es un término muy elástico, que precisamente quiere desnaturalizar o evidenciar categorías de género distintas a lo heterosexual. Entonces podríamos decir primero que lo queer es un concepto que quiere oponerse al discurso opresivo y naturalizado de lo que es lo heterosexual y lo heteropatriarcal. Y segundo, un concepto que desnaturaliza y cuestiona identidades esenciales y reconoce que la identidad es un acto performativo y que se construye social y culturalmente. Entonces, aquí tengo una cita de uno de los primeros estudios que va a comenzar a contemplar estas relaciones entre lo místico y la teoría queer, y es un estudio de Karma Lowry que se llama Mystical Acts, Queer Tendencies. Y aquí cito, ella está citando ahí a Yves Kosovsky-Sedwig. Y dice, lo queer es una performance que explota y expone un engranaje de posibilidades, vacíos, disonancias, resonancias. Entonces, lapsos y excesos de significado cuando los elementos constituyentes del género de alguien, de la sexualidad de alguien, no están hechos ni pueden estar hechos para significar de una manera monolítica. Cierro cita. Aquí sería muy interesante entonces hacer el ejercicio de cambiar dentro de esta cita y poner, por ejemplo, la raza, si estamos hablando del contexto colonial. Los elementos constituyentes de la raza de alguien, de la etnia de alguien, no están hechos ni pueden estar hechos para significar de manera monolítica. Entonces, ahí también enlazo yo lo que sería la teoría queer con una crítica incluso poscolonial o anticolonial. Bien, entonces lo que yo encuentro aquí en común entre lo que sería el misticismo y la teoría queer son los siguientes puntos. El primero es que son conceptos plurivalentes que se escapan de una definición pétrea y unívoca. Lo segundo es que son resistencias a los órdenes heteropatriarcales y coloniales. Tercero, los místicos tienen una identidad performativa, es completamente una transformación del cuerpo lo que hace el místico, y es un performance también social. Hay que arrobarse en la iglesia, hay que tener éxtasis también públicos para que se note, para que devenga un centro, digamos, del discurso. Y cuarto, la manera en como yo uso este misticismo y la teoría queer son precisamente como métodos de lectura crítica para ampliar y rarificar textualidades que son aparentemente oficiales y normativas. Bien, una vez entonces explicados estos conceptos, vamos a pasar a hablar de Santa Rosa de Lima, como la primera santa en Latinoamérica, y la rosa del Jardín Limeño de la Santidad. El caso de Rosa es muy interesante porque Rosa asciende a la canonización apenas a 50 años de su muerte, entonces es un proceso bastante rápido, y siempre se ha pensado en Rosa como esta figura contrarreformista que representa los intereses del imperio español y de la iglesia en América. Sin embargo, yo quiero hacer una lectura aquí a contrapelo de Rosa, voy a cuiorizar, a barroquizar, como decía Cristo, a Rosa, y voy a proponer una lectura distinta a partir de algunas textualidades oficialistas de Rosa, como son el testimonio de Gonzalo de la Maza, que se llama El Padre Espiritual de Rosa, y es uno de los testimonios más fuertes y extensos que van a impulsarla hacia la santidad. Y también voy a utilizar la geografía de Leonardo Hansen, que es la geografía que más se conoció en Europa. Para iniciar el análisis quise citar acá un fragmento del testimonio de Gonzalo de la Maza, que es un texto alucinante realmente, y es aquí cuando Luisa Melgarejo, que es una mujer muy cercana a Rosa, una amiga íntima de Rosa, está arrobada mientras que muere Rosa. Entonces es un testimonio y bien particular, porque transcriben cómo es ese arrobo de Luisa Melgarejo frente al cuerpo muerto de Rosa. Y el texto dice así, Quien no te ama, no te busca, Señor, no te ama. Qué harta estás, hermana mía, qué satisfecha hambre, qué espera, Artura, no es hambre. Hambre tenías, vos, de este Señor. Cómo le gozáis si las goticas de acá eran centellas que os hacían salir de vos ahora. Gozáis de dulzuras eternas. Oh, pan al dulcísimo. A qué embriagada estás, hermana mía, qué embriagada estáis. Cierro cita. Bien, quiero empezar entonces a cuidarizar, a rarificar a Rosa y pensar si acaso Rosa pudo estar al borde de la herejía, ¿no? Y acá tenemos que pensar en un contexto mucho más amplio de lo que fue la santidad y estas figuras de santidad en el virreinato peruano. Se dice que Lima fue una máquina de santos, ¿no? Y eso es algo particular que sucede allí. No se establece casi que una oficina en Lima para procesar diferentes procesos, valga la redundancia, de canonización. Entonces, eso es una particularidad del virreinato peruano. Entonces, en este momento donde vive Rosa, hay una fuerte ola de santidades, ¿no? Y Rosa por eso no es única, porque se configura entonces en Lima un microcosmo de santidades donde aparecen diferentes mujeres de todos los grupos sociales, de todas las razas que están haciendo este tipo de prácticas místicas, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Y aquí lo que quiero resaltar sobre Rosa es que realmente al lado, digamos, de todas estas mujeres, pues aparecen entonces casos de mística falsa, ¿no? Lo llaman así en la Inquisición. Y muchas de estas mujeres muy cercanas a Rosas terminan procesadas por la Inquisición. Dentro de ellas está tal Luisa Melgarejo, que además es tunjana, ¿no? Y que de alguna manera entorpece también ese camino recto y un invoco de Rosa hacia la santidad. De hecho, es en 1620 cuando a Luisa Melgarejo la empiezan a procesar por misticismo falso. Y esto sucede tres años después de la muerte de Rosa. Al parecer, Luisa de Melgarejo tenía algunos escritos de Rosa guardados y por el proceso de la Inquisición se queman estos textos de Rosa y se empieza a sospechar ella. Y un segundo elemento de esta Rosa al borde de la herejía es algo que a veces niegan estos textos o lo muestran de una manera fable cuando realmente no lo es. Acá me voy a adelantar un poquito en la presentación. Quiero mostrarles un cuadro de Laureano Dávila donde se muestra que en 1614 Rosa fue interrogada por el inquisidor dominico Juan de Lorenzana y el doctor Juan de Castillo en presencia de María de Oliva, madre de la santa y María de Usátegui, que es la esposa de Gonzalo de la Maza. Y acá lo vemos como una escena muy amena, todos están charlando, muy felices, como una tertulia casi. Pero lo que pasa en la agiografía es completamente distinto. De hecho, cuentan que Rosa está al borde del desmayo y de las lágrimas ante los cuestionamientos que hacen. De modo que eso nos hace también pensar si acaso este proceso de Rosa no fue necesariamente un golpe de suerte, o que había ciertamente una línea muy delgada entre lo que era la santidad y la herejía. Entonces, ahí, digamos, ese es el primer punto a cuestionar. El segundo punto sobre Santa Rosa es el tema de Rosa como terciaria y acabamos viendo que estas identidades son mucho más porosas y más fluidas de lo que pensamos. Porque Rosa no pertenecía a un convento, no vivía en un convento, era una terciaria de la Orden de Santo Domingo, es decir, tenía unos votos y unas conexiones informales con esta orden, pero no era una monja. Y de hecho, ella decide que sea así. En la geografía de Leonardo de Hansen nos cuenta que los hermanos de Rosa y la familia la querían meter al convento, y ella tiene un milagro donde ve a Cristo que le dice que no, que se vaya a su casa. Y de hecho, Rosa decide vivir en una cabañita que se construye ella misma. Acá también me voy a adelantar un poquito en la exposición. Estas son unas fotografías que yo pude tomar en agosto del 2013, cuando tuve la oportunidad de hacer un viaje de investigación a Lima. Y allí está el santuario de Santa Rosa de Lima y está una reproducción de la cabañita. Y aquí quise poner, digamos, una imagen, porque Santa Rosa tiene Facebook, por supuesto, donde se pueden mandar las peticiones. Además que estamos en agosto, en tres días, es la gran celebración de Santa Rosa de Lima en Perú. Entonces, en el Facebook están promocionando mandar las cartas para mandarlas a un pozo de los deseos que también hay allí. Bien, pero a lo que voy con este tema es que este tercer espacio, esta tercera vía que nos supone, entonces, o que Rosa se case o que vaya al convento, pues nos da cuenta, ¿no?, que había ciertas libertades y ciertas posibilidades de movilización como mujer dentro de esta sociedad aparentemente tan férrea y tan vertical con los poderes coloniales. Entonces, quería revisar eso también. Tercero, un tercer punto es, ¿acaso Santa Rosa es de orígenes indígenas? Y esto es algo que resulta supremamente polémico porque siempre se le ha dado un origen de criolla a Santa Rosa, pero justo en una discusión que hubo aquí en una conferencia con Ramón Mujica Pinilla, el historiador peruano, hace tal vez un mes o un poco más, él decía, ¿no?, que se ha encontrado un testimonio de un cura muy cercano, amigo de Santa Rosa, que dio un discurso en Madrid donde confirmaba que los abuelos maternos de Rosa eran indígenas, ¿no? Entonces, eso revierte realmente la imagen que tenemos de Santa Rosa. Y el último punto que quiero tocar y es un punto que he trabajado bastante dentro de mi disertación doctoral es la relación que tenía con Mariana, su criada indígena, ¿no? Y este punto es muy interesante porque en varias investigaciones Luis Millones habla de cómo Santa Rosa vive en un pueblito indígena que se llama Quibes, donde su padre era el supervisor de un obraje indígena y nunca se toca estos puntos dentro de las agiografías o en los testimonios sobre Rosa, sin embargo, se sabe que Santa Rosa estuvo allí y en este pueblo había un amplio movimiento también de idolatría indígena o de, digamos, religiones indígenas todavía persistentes cuando Rosa estaba viva. Aquí también no hay que olvidar que justo, digamos, en tándem, en paralelo a estas manifestaciones de santidad en la ciudad se dan también las primeras campañas de extirpación indígena de Huarochirí. Entonces, esto es importante saberlo, ¿no? Porque no se sabe si una cosa es la causa de otra, no se sabe si estas manifestaciones y esta máquina de santidad que se forma en Lima es a consecuencia de estas campañas de extirpación de idolatrías o es al revés, pero el caso es que coinciden en tiempo y Rosa, digamos, hace parte de este panorama. Y el caso con Mariana es muy interesante porque Mariana es su criada indígena y Mariana es la que le ayuda a hacer todas las prácticas místicas a Rosa, a esconderlas de sus padres. Y es gracias a Mariana que se entera de que hay una hierba en la sierra y Mariana se la cocina y se la mezcla en sus potajes que Rosa llama sus gazpachos como una práctica, digamos, de su ascetismo y de su penitencia. Entonces esto es muy interesante porque realmente nos está hablando un episodio donde finalmente estamos viendo unas prácticas que son intercambios de conocimientos entre diferentes etnias de la ciudad. También se ha olvidado que Santa Rosa no era solamente una figura aislada, sino se habla de Santa Rosa ayudando en los hospitales, en las iglesias, a los indios que habían sido abandonados por sus amos, a todos los afroperuanos. Entonces se olvida esta relación más constante de Santa Rosa con otros grupos de la ciudad que no eran españoles o criollos. Y segundo, estaríamos viendo la incorporación de elementos locales dentro de las prácticas de la santidad. Entonces no es solamente un traslatio imperino, no es una reproducción de las prácticas de santidad como se daban en Europa, sino hay una transformación de ellas. Y les quiero leer un fragmento de ese texto donde se evidencia esta relación. Dice lo siguiente. Había llegado a los oídos de Rosa que una selva cercana nacía cierto género de hierba muy amarga. Hizo que con secreto se la trajesen y que con ella de allí en adelante le sazonajen el potaje. Y porque no faltase una provisión tan extraordinaria, plantó la hierba en su huerto cultivándola con sus manos con gran diligencia y persuadiendo a su madre que era muy medicinal y muy provechosa. Cierro la cita. Por supuesto, de Santa Rosa hay una enormidad de temas por tocar, pero digamos que estos que he tocado hasta ahora pues son realmente los que a mí más me han interesado y que le dan un vuelco también al significado de lo que sería la santidad de una mujer criolla en el mundo americano. Bien, el segundo caso que quiero tocar es el caso de Úrsula de Jesús, una flor más humilde dentro de las flores que hay en Lima y que se cultivan como este lugar perfecto de los olores de santidad en contraposición a lo que dicen los textos coloniales es a la maleza indígena que vive por fuera de los órdenes de la ciudad. Pues he hallado este caso que me resultaba bastante interesante. Y resulta interesante porque Úrsula de Jesús es una donada del convento de Santa Clara. Entonces acabamos viendo un despliegue de categorías distintas a las que posiblemente nos podemos imaginar en términos de misticismo, ¿no? No solamente se dan prácticas místicas desde las monjas de velo negro de los conventos sino también dentro de esos juegos entre el centro y el margen que resultan muy interesantes. Úrsula es una mujer mulata que había entrado en un principio como esclava de una monja. De hecho, Úrsula fue... Es que acá hay unas relaciones bien interesantes porque Úrsula fue esclava primero de Luisa de Melgarejo que era amiga de Rosa entonces seguramente se conocían Úrsula de Jesús y Rosa, ¿no? Y Úrsula entra entonces al convento de Santa Clara primero como esclava pero hay una monja que le compra su libertad sin embargo Úrsula decide quedarse en el convento como donada es decir es una categoría de sirvienta no es esclava pero usualmente las donadas pues se dedicaban a trabajar en la enfermería o también en lo que eran los servicios de limpieza del convento y lo llamativo de esta figura es que escribe un diario y lo maravilloso es que el diario se escribe dentro de unas escenas de escritura que son muy interesantes está escrito a varias manos lo que se ha podido detectar es que Úrsula dictaba estas memorias a varias manos a varias secretarias y aquí quise poner una imagen del manuscrito del diario espiritual porque justo acá en esta página podemos notar el cambio de mano el cambio de secretaria y hay una nota ¿no? al lado al costado donde lo explica este diario de hecho fue encontrado apenas en el 2004 Nancy Van Deusen esculcándole los cajones a las monjas del convento lo encuentra y lo publica entonces es un texto pues relativamente reciente y lo llamativo del texto es que Úrsula en esta escena escritural del misticismo ella se ve como interventora en el purgatorio entonces en muchas ocasiones cuenta que ha visto a diferentes monjas que están en el purgatorio o en el infierno y que están allí porque precisamente han tratado mal a sus esclavas entonces resulta ¿no? un comentario ha sido y resulta también como un comentario que se podría leer en términos de lo anticolonial y ella a menudo describe su diario como está escrito por pedacitos y boca abajo y ese pedacitos y boca abajo pues llama mucho la atención en términos de lo que sería la producción del conocimiento y de las autoridades y de la ciudad letrada de una mujer que se está enfrentando a la escritura pero lo está haciendo también a su manera y está tratando de mover y de influenciar sobre este tipo de escritura que se produce en la colonia y el hecho de que sea por pedacitos y boca abajo también nos habla de una posición extraña del cuerpo no es una posición incómoda si se quiere en la que se está escribiendo este diario y por supuesto este diario revela todos los miedos y las ansiedades que pueden haber al generar este tipo de textos porque fácilmente podrían caber en un proceso de la inquisición quise aquí citar una de las citas una de las fragmentos que a mí me ha llamado la atención cuando estudié el texto porque se podría leer en términos de lo que ya he venido explicando como comentario anticolonial y donde se ve que hay una fractura en esos órdenes o que esos órdenes no eran tal no eran lo que realmente se quería o esperaba entonces leo este fragmento dice algunas veces me da un no sé qué con mi compañera porque de todo me regaña no sé cómo llevarla si le pregunto malo y si no le pregunto peor no hay modo para ella otras veces me dice que porque no tomo mis alforjas y voy a pedir limosnas para las enfermas otras que porque no las sano y otras cosas de este detalle yo me río Dios sabe cómo y dícenme que sufra todo lo que se quisiera sin queja ni mormorsión ni da a entender lo que siento como si fuera una piedra que si no lo veo yo que me pisan un ladrillo por un lado está de menear por el otro tendidos los que están tuertos y esta imagen de esa piedra de esa posición en la que se siente Úrsula sometida bajo el poder pisada por el poder y ella se ve a sí misma como un ladrillo que empieza a tambalearse y esa imagen resulta muy provocativa para lo que sería entonces un comentario anticolonial y de que estos órdenes se están fracturando entonces por eso este texto es tan llamativo y nos está mostrando de nuevo otro tipo de figuras de santidad que no responden necesariamente a unas identidades del poder hispano en Latinoamérica bien para continuar cito aquí y vamos a hablar sobre San Martín de Porres o Porras el primer santo afroamericano y varón raro de América el texto que estudio en este episodio es la vida prodigiosa del venerable siervo de Dios de Bernardo de Medina es la agiografía más importante del santo y lo llamativo digamos de este texto y lo que yo quiero hacer precisamente con él es problematizar el tema de la raza que se da en el texto porque el esfuerzo de Bernardo de Medina es por generar una higiene y hacer que San Martín purifique su cuerpo negro para que se vuelva como su alma blanca entonces ahí esta ambivalencia racial en cuanto la caracterización de San Martín dentro del texto de borrar su herencia materna porque es la madre la que es una esclava liberta de Panamá entonces se quiere borrar toda esta tradición y esta legado digamos materno para centrarse en el padre y decir que el padre es el que le da la educación sin embargo yo quisiera digamos pensar en otras posibilidades y leer este texto a partir de lo que son las prácticas de curación de San Martín de Porres porque eso nos habla de otras relaciones que podrían venir de conocimientos tradicionales afroperuanos provenientes de África o también mezclados con conocimientos de curación indígena varios estudiosos confirman o quieren señalar que la geografía de Bernardo de Medina trata de reiterar los órdenes coloniales y cito acá un texto de Brueger García y dice el elogio de Porras en la vida prodigiosa no amenaza al poder colonial ni celebra las mezclas de gentes diferentes sino que alimenta las distinciones y jerarquías entre estos grupos cierro cita sin embargo yo no estoy completamente de acuerdo con esto porque precisamente es a través de la caracterización de San Martín como un curandero de hecho la profesión de San Martín es sacamuelas y cirujano barbero nos damos cuenta de que no coincide digamos esa necesidad de borrar sus tradiciones y su legado afroperuano con lo que está pasando en el texto de hecho los afrodescendientes para la época tenían prohibido entrar a la escuela de medicina y por eso resultaban haciendo prácticas como las de sacamuelas o barberos que eran formas de curación menor pero no era un título aceptado u oficial sin embargo lo que vemos en la geografía de San Martín es que sus prácticas vienen de unas tradiciones populares de los salmistas por ejemplo que eran personas que curaban por medio de encender velas y rezar salmos y un ejemplo de esto de estas prácticas que de hecho cuando San Martín está vivo sale una ley sale una declaración donde se prohíben todo este tipo de prácticas sin embargo esas son las prácticas que usa San Martín para curar y hay un ejemplo que es maravilloso y es una cura de ericipela con la sangre de un pollo negro incluso en la geografía misma hay un testigo que ve esta curación y se escandaliza frente a lo que está viendo y la manera como San Martín justifica esta práctica además muy inteligente le dice que fue gracias a su poder de ubicuidad y de localización que estuvo en la escuela de medicina de Bayona y vio esta práctica en Francia y por eso es que sabe que se puede hacer entonces genera esta legitimación a partir de un discurso europeizante pero sabemos que estas prácticas tendrían que pensarse dentro de unos órdenes de otras etnias de las prácticas de curación afroperuanas o indígenas entonces eso es llamativo de este texto segundo quiero resaltar las prácticas místicas homosociales de San Martín San Martín muchas veces presenta hace sus prácticas místicas en compañía entonces lo vemos con una amistad muy profunda con Juan Macías que es otra figura de Santidad que no voy a abarcar aquí o con Fran Francisco de Los Descalzos se unen en estas prácticas y si bien no diría que son prácticas homosexuales si nos muestran un grado de intimidad y de relaciones de una masculinidad distinta a lo que sería de pronto unas masculinidades viriles y heterosexuales de la sociedad colonial y de ese mundo heteropatriarcal entonces eran prácticas que necesariamente querían estar lejos de lo que podría llamarse el pecado nefando que es la sodomía pero aquí estamos viendo otro tipo de relación con los hombres que no coinciden entonces con eso que proponía el mundo colonial heteropatriarcal y quiero leer precisamente uno de esos momentos cuando está con Fray Francisco de Los Descalzos haciendo sus prácticas íntimas de misticismo y dice así se sentaron a recrear en la huerta y como los siervos de Dios no pierden tiempo lugar ni ocasión para el servicio de tan gran señor monarca universal de lo criado el recreo y divertimiento que tuvieron fue poner en un árbol de la huerta la imagen de un santo crucifijo comenzaron a orar tan fervorosamente que todo era lamentos sollozos y suspiros regando con abundantes lágrimas el suelo a la oración y llanto acompañó también la disciplina y de este ejercicio durado mucho tiempo se vistieron y dieron gracias a Dios de las gustosa de la gustosa tarde que habían pasado deseando repetir la recreación muchas veces que como los hijos de Belial suelen juntarse para ofender con sus delitos al cielo se avienen también los hijos del señor para servirle y digamos que esta comparación que hace aquí también Bernardo de Medina resulta problemática así como los hijos de Belial los hijos del demonio se juntan para hacer prácticas similares pues se juntan también los siervos de Dios para hacer este tipo de prácticas lo que resulta muy problemático porque entonces también nos estaría diciendo que esta práctica no es del todo ortodoxa como se quisiera y nos muestra una frontera muy borrosa entre lo que serían las prácticas ortodoxas de la santidad y otro tipo de prácticas heréticas que existían también en América y de hecho uno de los temas por los que más se castigan a estos grupos heréticos bueno no solamente en América sino en Europa también es por el hecho de hacer prácticas sexuales distintas a las que ponía digamos la iglesia con todos los órdenes del matrimonio por ejemplo en la contrarreforma entonces aquí pues resulta también inquietante la comparación y nos deja digamos establecer una ortodoxia completa acá les quería mostrar simplemente una imagen de San Martín de Porres en su iconografía clásica que esto da para otro estudio también y es la relación de San Martín con los animales y de hecho es algo que he estado explorando últimamente sobre los estudios ecocríticos y el discurso místico entonces quería traerles esta estampa y la imagen clásica de San Martín es con una escoba o el milagro que tiene con el perro el gato y el ratón comiendo de un mismo plato entonces ese es uno de los milagros iconográficos de San Martín y aquí otra foto que tomé en el en el santuario de San Martín de Porres en Lima Perú donde se dice que fue aquí donde nació el santo para terminar mi intervención quiero hablarles entonces de Nicolás de Ayón un varón aún más raro y esto de raro ya lo hablé también en San Martín de Porres pero lo estoy usando pues de una manera muy intencionada los textos lo llaman así los llaman así tanto a Nicolás de Ayón como a San Martín los raros pues precisamente por eso que resultan de estos milagros asombrosos increíbles pero incluso acá yo quiero llevar esa categoría aún más lejos y pensarla en relación con lo que es queer que finalmente queer en español traduce algo extraño algo raro algo desviado entonces también podríamos pensar estas figuras de santidad en ese mismo orden de ideas Nicolás de Ayón también tiene Facebook entonces eso nos muestra también la vigencia del discurso de Nicolás de Ayón y sin embargo digamos a pesar de que Nicolás de Ayón no llega a la santidad ya vamos a ver por qué se sigue promocionando su beatificación y canonización en varios grupos ¿no? de Facebook y varios grupos que hay en la ciudad de los reyes Lima el caso de Nicolás de Ayón resulta incluso más interesante porque precisamente el considerar que un indígena pudiera ascender a la santidad nos significa que también hubo un cambio de mentalidades para este momento si podemos decir que San Martín de Porres Úrsula y Rosa son más o menos de una misma digamos generación una primera oleada de santidad que hay Nicolás de Ayón es un poco posterior ¿no? y pertenece a una segunda oleada de santidades que se da en Lima y lo llamativo ¿no? es que se esté considerando que a lo mejor poner una figura de santidad indígena en ese panteón podría ayudar a finalizar el complejo digamos proceso de cristianización de los indígenas entonces se considera y dice Juan Carlos Estensoro en un texto magnífico que se llama El Simio de Dios que nunca hubo tantos intercambios de cartas y tanta especulación en un proceso de santidad como con el caso de Nicolás de Ayllón y él dice precisamente Juan Carlos Estensoro que Nicolás de Ayllón se vuelve una figura de devoción por ser indio y no a pesar de serlo y algo que es llamativo también en la geografía que es de Bernardo de Sartolo un jesuita español en la vida admirable y muerte prodigiosa de Nicolás de Ayllón nos muestra también lo que significaba entonces llevar ese performance ¿no? del santo indígena y es llamativo porque Nicolás decide comenzarse a vestir a la usanza de los españoles pero mantener su cabello largo porque para él simbolizaba esa imitatio cristi ¿no? sostener el cabello largo era parecerse más a Cristo entonces hace una combinación de estos dos discursos representados en su vestimenta y en su cabello y precisamente la cita que traigo aquí de la geografía pues quiere demostrar eso dice parecía que el salvador del mundo era segunda vez preso en las calles de Lima y en el medio del día como lo fue la primera vez en Getsemaní y en el silencio de la noche si no es que uno de aquellos crueles ministros le hizo anticipar al siervo de Dios los sustrajes que padeció Cristo en casa del sumo sacerdote porque haciéndole de su cabellera y tirando fuertemente de ella sacó una daga para cortársela con ella es esta una afrenta muy ignomiosa entre los indios y propia de los ladrones a quienes cortan el pelo en castigo perdón en castigo de sus delitos cierro cita entonces claro este llevar el cabello a la usanza de los indígenas pero vestirse como español es una forma también de integrar dos mundos y de poder representar lo mejor de cada uno incluso casi que tiene más preponderancia llevar el cabello largo como los indígenas y que precisamente se le compare con un Cristo con un segundo Cristo llegado a la calle de Lima y en esta afrenta que recibe cuando se le quiere cortar su cabellera entonces veo ahí esta figura o lo queer en Nicolás de Ayón a partir de esta identidad performativa entre lo indígena y lo español segundo también veo ese elemento porque su santidad se da dentro del matrimonio Nicolás de Ayón es sastre en la ciudad de Lima y se casa con María Jacinta de Montoya con la que va a formar una familia tipo la familia sagrada deciden hacer votos de castidad y en su casa deciden poner una casa de recogimiento y yo creo que este tipo de espacialidades las casas de recogimiento habría que hacer unos estudios más profundos al respecto porque eran lugares bastante heterogéneos donde se recibía una cantidad de mujeres que podían pasar desde viudas hasta mujeres maltratadas por el marido niñas abandonadas hasta prostitutas y lo que hace Nicolás de Ayón con su esposa es montar una suerte de tabernáculo de misticismo donde se enseña a estas niñas que han recogido diferentes prácticas de santidad y esto no es un convento es una casa de recogimiento entonces resulta también interesante para estas prácticas de misticismo que son para institucionales que no están dentro de la institución son paralelas a ella y el caso entonces de Nicolás de Ayón pues de preservar digamos su santidad dentro del matrimonio es también otra digamos otra faceta otra arista de este tipo de santidades finalmente lo que sucede con Nicolás es que su santidad se va a ver truncada no necesariamente por sus orígenes indígenas o por sospecha de prácticas de idolatría sino precisamente por las relaciones que va a establecer en la ciudad de Lima y es precisamente con Ángela de Carranza que es uno de los casos más estudiados de falso misticismo en el virreinato de Perú y que finalmente termina siendo procesada por la inquisición esta Ángela de Carranza de hecho había escrito más de 7500 folios de sus visiones y se llamaba de sí misma una teóloga y en varios estudios que hay sobre lo que ella hace por ejemplo los estudios de Stacy Sloan María Emma Manarelli René Millar Carvacho y Nancy Van Dusen hablan de cómo Ángela no era solamente problemática en términos de la realización de un cristianismo sino porque podría resultar una amenaza política y acá quería citar el texto de Stacy Sloan al respecto dice Yet below the surface of religious questions lies a host of other issues challenges to the ecclesiastic authority interim church politics suppression of female economic independence and conflicts with the viscera to name a few entonces este caso de Ángela resulta tremendamente escandaloso es procesada por la inquisición en 1694 en un auto de fe y por ser amiga de Nicolás y del matrimonio con María Jacinta de hecho se encontraban para ir a misa y se cuenta digamos estas pequeñas historias termina entonces desviándose el camino de Nicolás de Ayón hacia la santidad y de hecho no vuelven a aparecer procesos de indígenas o de personas pertenecientes a otras etnias sino hasta el proceso que tenemos con San Martín de Porras y que de hecho él es solamente canonizado hasta el siglo XX entonces podemos ver digamos después de lo que sucede con Nicolás de Ayón una tremenda negativa a aceptar dentro del panteón católico a una figura que no pertenezca a los criollos o a lo hispano bien pues con eso termino mi presentación el día de hoy muchas gracias por su escucha y por su atención muchas gracias profesora Pilar una ponencia para cerrar con broche de oro en nuestras jornadas internacionales de arte historia y cultura colonial en su decimocuarta versión un abordaje de hecho diferente e interesante sobre estas geografías sobre las vidas de estos santos o postulantes para santos con una perspectiva desde los estudios queer tenemos felicitaciones entre los comentarios en este momento para la profesora Espitia felicitaciones espectacular nos dice Diego López Juan Sebastián Sabogar muchas gracias profesora y tuvimos pues un agradecimiento de Laura Gómez y unas sugerencias de temas para las próximas jornadas les recuerdo que es muy importante diligenciar la evaluación para que podamos sistematizar y compilar esos aportes inclusive de futuros temas y futuras versiones de las jornadas Gabriel Márquez nos dice increíble ponencia de la profesora Pilar muchas gracias veo ante todo agradecimientos no sé si alguien tenga una pregunta para la profesora Pilar para que podamos ya darle paso a a este cierre con el encuentro de todos los ponentes bueno yo tengo una única pregunta que me ha llamado muchísimo la atención esta propuesta profesora Pilar y es en relación con lo queer como sí es decir entiendo que es una perspectiva de aproximación pero que tan extendido ha sido su uso frente a los estudios literarios por ejemplo no para lo que son escrituras específicas queer sino para otro tipo de manifestaciones como es el caso de estas aqueografías o esta propuesta este abordaje suyo es digamos muy original que nos puede comentar al respecto gracias vale pues digamos que hay trabajos por ejemplo el que yo citaba de Karma Lowry que ella se dedica a estudiar las sexualidades en la edad media y es digamos de donde surge también un poco mi idea de proponer esta lectura de lo queer pero en lo colonial hay varios digamos estudiosos que han hecho digamos estas relaciones entonces Karma Lowry también Amy Hollywood ella trabaja también con textos místicos de la edad media también está Seb Tortorici que es un historiador de la universidad de NYU y él estudia el tema de lo queer pero en procesos que son de sodomía y casos de sodomía durante la colonia en el virreinato de Nueva España pero digamos que en cuanto a una aproximación de lo queer con estas sexualidades medievales digamos que no no conozco otro trabajo digamos que estos son los paradigmas los que acabo de citar pero digamos que esta aproximación pues si la estoy haciendo desde desde este punto de vista desde algo muy propio y pues que a veces resulta digamos sorprendente resulta paradójico cuestionable muchas veces he pasado he tenido que pasar por el proceso de la inquisición para justificarme y poder validar mis ideas y claro digamos que también lo que yo quería generar era precisamente un cuestionamiento y un desacomodo un desarreglo de los sentidos como diría Rambó frente a estas textualidades porque precisamente nos ayuda a pensar estos textos que aparentemente son ortodoxos de un camino sin tropiezos hacia la santidad de la representación de la iglesia católica en América sin ninguna digresión sin ningún tipo de resistencia y yo creo que los textos mismos dan para leerlo a contrapelo y ver también todos estos conflictos sociales todos estos conflictos raciales del género porque también algo que es interesante dentro de lo de la producción mística es que los géneros quedan suspendidos quedan cuestionados por ejemplo vemos estas imágenes de Cristo como una figura materna dando de lactar a la monja o al eclesiástico y eso resulta siendo también un trastocamiento del género dice Lucy Irigaray en uno de sus textos en la mistérica que Dios o Cristo es el más femenino de los hombres entonces en ese sentido veo ahí la relación pero digamos que hasta lo que yo he estudiado he comprendido pues tengo estos paradigmas que he citado pero no conozco otros trabajos pues que estén también trabajando las figuras de santidad en términos de lo que no lo sé bueno muy interesante entonces somos privilegiados porque de alguna manera esta es una perspectiva de análisis inaugural en estas jornadas al menos sobre este tipo de escrituras coloniales tenemos dos preguntas tienen su mano levantada Eli David Sánchez y el profesor Christophe Kulavik entonces la pregunta de Eli David no ah ya ya la encontré decía ¿crees que estas rarezas profesora Pilar entre los religiosos americanos constituyeron la versión americana del cristianismo? Definitivamente y algo que quiero recalcar en demasía es que precisamente no se trataba de copiar los modelos europeos de santidad sino que precisamente a través de estas intersecciones raciales y de otras manifestaciones de lo étnico en América colonial se da precisamente una visión distinta del cristianismo en sus prácticas más locales y diferenciadas necesariamente de lo que sería un discurso europeo no es un cálco sino es un mapeo precisamente lo que se genera y por ejemplo en el caso de Rosa pues a mí me parece muy peculiar como la relación que tiene con con Mariana y que necesariamente nos estaría dando cuenta de unos intercambios locales de conocimientos entre diferentes culturas que precisamente generarían algo que es más local y no necesariamente una copia de lo europeo de hecho también hay otros estudios por ejemplo el texto de Nora Jafari que ella estudia el tema de la falsa santidad en América en Nueva España y ella habla también de que ese paso de las tradiciones de santidad de Europa a América va a tener necesariamente la marca de una doble herejía porque no solamente se están combatiendo las herejías del viejo mundo sino las nuevas que son las prácticas religiosas de los americanos de los indígenas americanos y de los afro descendientes entonces en esa mezcla lo que sucede también es que se va a cambiar el discurso frente a lo que es el misticismo y si antes se cuestionaba debido a prácticas judaizantes o otras prácticas heréticas de Europa aquí el cuestionamiento incluso es si acaso en América es posible un cristianismo verdadero es legítimo es suficientemente legítimo estas prácticas y por supuesto digamos de lo que se va a encargar también el sistema de santidad es precisamente de legitimizar que sí que sí era posible y claro entonces vemos también la aparición de figuras como Nicolás de Ayón donde incluso se está considerando al indígena como un posible candidato a la santidad cuando los indígenas tenían un estatuto problemático digamos su estatuto legal era problemático dentro de la sociedad entonces si bien al indígena por sus prácticas de idolatría no se le procesaba dentro del circuito de la inquisición tenían digamos un juzgado para indígenas distinto lo que sucedía era que tampoco podían aspirar a puestos clericales entonces había esta limitación de que las personas afroamericanas o indígenas no pudieran ser monjas o no pudieran ser clérigos entonces están convertidos al cristianismo a medias están en ese proceso limitado y lo que demuestra entonces esta idea de por ejemplo poner en en el circuito de la canonización a Nicolás es que es que sí es que posiblemente eso ayudaría con el proceso de conversión cristiana y pues que tiene que ver con la cristianización de los indígenas en América entonces bueno espero que eso responda un poco a tu pregunta Eli muchas gracias profesora Pilar es decir fue otra estrategia de evangelización esta canonización o este esfuerzo de canonización tenemos entonces la intervención del profesor Christophe Kulavik profe adelante tiene el micrófono bueno muchas gracias no nada más quiero felicitarla a la profesora Spidia por esta presentación tan enriquecedora y reveladora en este tema muchas gracias y pues una pregunta breve nada más existen testimonios de Santa Rosa de Lima textos que se puedan analizar pues originales para un estudio digamos filológico de de su digamos no desde la perspectiva queer precisamente si esa pregunta es muy interesante de hecho existen dos textos que además no son textos son unos collage que hace Santa Rosa corta pedacitos de tela y arma unos textos místicos uno se llama las Mercedes y el otro se llama la escala mística y se conocen algunas cartas también digamos en el testimonio de Gonzalo de la masa se transcribe un poemita que le hace Santa Rosa a la ropa del niño Jesús entonces dice cómo se tiene que vestir el niño para las celebraciones de la liturgia y que es un digamos un texto del detalle hermosísimo pero digamos que no existe más allá de eso textos escritos por Santa Rosa precisamente porque en el proceso de Luisa Melgarejo decomisan los textos que existían de Rosa y se pierden se queman se dice que hay una autobiografía perdida de Santa Rosa algunos críticos lo han mencionado pero no se sabe más allá de eso solamente estos dos textos que te mencionaba interesante muchas gracias vale con mucho gusto tenemos entonces la intervención ahora de Diego Garrido busco su pregunta aquí no 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 la encuentro recordemos que las preguntas se deben escribir directamente en el chat entonces pues si no tenemos otras preguntas Gabriel Márquez también yo tengo las preguntas aquí y te las puedo pasar ah bueno muy bien sí 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 porque no entonces la pregunta de Diego Garrido es cómo ver lo transexual y lo transvestido dentro de las prácticas místicas coloniales la subo y si es posible pensar contesertón en un cuerpo asético como desastabilización de lo reproductivo al elegir la castidad sí Diego muchas gracias por tu pregunta pues eso es algo muy llamativo y creo que incluso estas figuras que he presentado el día de hoy son figuras travestidas son figuras que cambian modifican sus cuerpos comienzan a vestirse de otra manera cambian incluso la manera en cómo tienen su cabello y por ejemplo con el texto de Rosa es muy significativo esta marca porque el gesto de Rosa al cortarse sus hermosas cabelleras doradas para evitar tener enamorados pues es un gesto de travestirse y de precisamente evitar caer en estos órdenes del matrimonio que era finalmente uno de los caminos que se promovía desde la desde la iglesia entonces ese gesto de cortarse el pelo de esa manera además que dice que se dejó unos mechones largos de pelo entonces era como calva pero tenía unos pelos largos y dice que con esos pelos se colgaba de una puntilla y así dormía entonces claro eso es es fascinante porque realmente ahí nos está mostrando un gesto de de cambiarse incluso de sexo de hacerse indeseable para la mirada masculina y convertirse también llamativo algo que también está pasando durante la vida de Santa Rosa y es que para esa época llegan las primeras los primeros grupos de comedia a la ciudad de Lima grupos de teatro entonces pues al ver digamos estos paralelos en que llegan como estos grupos distriones y lo performativo pues hay un paralelo ahí interesante y de hecho es una mujer la que promueve estos grupos de teatro en Lima que le llaman la pedrera tienen alias estas mujeres y no hablé digamos del otro circuito de mujeres que rodean a Santa Rosa pero todas estas mujeres están haciendo cosas alucinantes entonces una que tiene los dedos pegados le llaman la alias dedos pegados porque hubo un milagro en donde se le pegaron los dos dedos otra que le dicen la voladora porque dice que ha volado sobre la ciudad de Lima entonces todo esto para decir que en todo caso estas figuras que ya estamos estudiando son tienen digamos esas configuraciones de lo trasvestido y por supuesto el caso de la monja alférez pues no se puede dejar de mencionar en la colonia que es esta monja que escapa de un convento en España y se viste de hombre para llegar a América y pues se habla de sus relaciones lésbicas y de sus luchas también con los indios en Chile entonces digamos que podríamos verlo dentro de esa línea Diego y en cuanto a la pregunta que dices de ser tono de selección de un cuerpo asético para desestabilizar el valor de lo reproductivo al elegir la castidad por supuesto incluso Nicolás de yo mismo incluso a ser casado pero hace un voto de castidad entonces también operaría como un contradiscurso a esa maquinaria del matrimonio pensada como un sistema de reproducción por ejemplo en el caso de San Francisco de Asís que ya es digamos una santidad de la edad media uno de los episodios que más impactan es el hecho de que San Francisco decide no casarse porque prefiere esta vida de santidad y su padre entra en cólera y lo encierra en una cárcel por muchos días porque significaba no solamente digamos cerrar el sistema de legado de la familia sino también cerrar las producciones económicas de esa familia ¿no? entonces eso es una decisión que va también en contra de los sistemas de producción ya capitalistas ¿no? de la colonia también entonces claro es una decisión que se opone a esos sistemas reproductivos muchas gracias la última pregunta entonces es de Gabriel Márquez él nos dice ¿existe algún trabajo que haga el paralelo de Nicolás de Ayón y Juan Diego Cuatlo Toatzatín en cuanto a figuras indígenas de santidad? mira hasta lo que yo he estudiado no he encontrado ningún paralelismo entre las dos figuras de hecho el texto de Nicolás de Ayón es un texto raro si seguimos hablando de rarezas no se estudia ¿no? y precisamente por el hecho de que Nicolás fue censurado por tan largo tiempo ¿no? del hecho de que no haya entrado en este camino hacia la hacia la santidad pues se le censuró y casi que se ocultó ¿no? de hecho cuando se quisieron mandar los procesos de canonización de digamos algunos testimonios para comenzar ese camino sobre Nicolás de Ayón el barco que iba del virreinato de Perú a España se hunde ¿no? entonces no sé qué pasó ahí pero bueno el caso es que el barco se hunde literalmente y se hunde el proceso de Nicolás y no se vuelve a saber más de él entonces creo que sería un bonito trabajo hacer esa comparación si es el caso muy bien profesora Pilar tenemos una una mano levantada de uno de nuestros ponentes el profesor Cristo profe tiene el micrófono y ya con esto pues concluimos esta esta sección de preguntas frente a la ponencia de la profesora Pilar gracias se te escuchó un poquito en eco Cristo no sé si de pronto es como ¿qué será lo que que debo va a tener será que habrá algún micrófono abierto y por eso se produce el eco no sé no sé si de pronto la conexión de tus audífonos en el computador también bueno yo había escrito la pregunta pero no sé por qué no la leyeron era si lo cuir mezclado con la sanidad en el caso de en el caso de Santa Rosa y en el caso de San Martín de Corré ¿cómo se ha leído la relación tan cercana a ella con la oleada y de él con el otro fraile no digamos no está lo cuir conectado ni de la lésbica ni homosexual claro digamos que no no se ha leído así y digamos que los textos tampoco dan para que de pronto se lea de esa manera si bien si podemos evidenciar acá unas relaciones de intimidad muy grandes y de unas relaciones de amistad profundas y que incluso también desdicen de los modelos digamos de la colonia y de las masculinidades que se proponían para la época digamos que acá lo queer yo lo estoy viendo como una propuesta también de identidades más fluidas que no necesariamente tiene que ver con prácticas lésbicas o homosexuales en este caso sino también prácticas otras prácticas en otros terceros espacios si se quiere de identidades mucho más fluidas entonces digamos que no no lo he leído así pero digamos que da para podría dar para eso también sobre todo el hecho de esta performance de ese misticismo en conjunto con el fraile San Francisco de los descalzos donde se desnuda donde el texto habla de que estaban desnudos y estaban haciendo estas prácticas de disciplina y se golpeaban y lloraban al tiempo entonces claro nos muestra un modelo de relaciones íntimas que eso también hace falta estudiar las masculinidades como eran también en la colonia americana y si acaso se puede hablar de masculinidades alternativas y en el caso de las figuras de santidad eso es claro de que hay una más feminidad otra un femenino otro o una masculino otro que precisamente se aleja de los modelos cristianos y coloniales del rol que tenía que cumplir una mujer o del rol que tenía que cumplir un hombre y yo creo que se podría dar esa lectura en ese sentido pero no sé si queda claro cristo si está claro claro gracias muy bien no a ustedes profesores diego garrido tiene la mano levantada pero yo no puedo ver su pregunta y bueno estamos ya llegando como al cierre de estas jornadas entonces yo quisiera pues ya que tenemos la posibilidad de contar con todos los ponentes presentes hacerles solo una pregunta a ver si es posible que prendan su cámara para responder y nos cuenten finalmente qué riesgos consideran ustedes que conlleva la cualidad de seducción propia de lo barroco ¿no? porque hemos contemplado muchos aspectos muchas perspectivas pero finalmente es una elección ¿no? al parecer también entonces ¿cuáles serían esos riesgos que creen ustedes desde el punto de vista de la producción de la escritura? entonces comencemos con la profesora Lois si todavía está aquí con nosotros escuchándonos gracias pues peligros hay siempre peligros por todos lados en lo que estamos haciendo nuestra profesión de enseñar y dar ideas dar categorías de bueno meter obras y tal o Calvino con García Márquez etcétera pero para mí y en mi carrera de hecho el neobarroco el barroco novomundista y neobarroco ha sido muy útil porque me da un contexto una estructura para meter varias obras literarias y también artísticas bueno arquitectónicas que van juntos o sea eso es el punto de una categoría intelectual no es cierto o sea el no sé el el realismo el bueno no sé realismo mágico lo que sea es la idea de análisis cómo vamos a analizar bueno tenemos que tener varias cosas juntas y luego vamos a juntarlas para ver si tienen algo en común o la o si más bien yo soy yo soy comparatista las ideas que bueno las diferencias que nos digan algo o sea de modo que no sé de peligro lo que sí creo que tal vez hay una no no voy a decir peligro eso sí bueno riesgo gracias mejor pero tampoco riesgo exactamente pero aquí en los Estados Unidos el postmodernismo era muy importante pero no nadie se podía definir ese término o sea sí muchas personas podía definirlo pero es que tenía tantos tantos significados que no importaba para analizar para mí el neobarroco es un un remedio para esto porque postmodernismo es post ok una ruptura ya vamos a poner el modernismo atrás ya estoy simplificando pero el neobarroco implica una continuidad cultural y para los Estados Unidos los estudiantes acá tenemos otras necesidades ustedes los colombianos ustedes ya tienen continuidades pero nosotros somos individualistas todos bueno ya estamos viendo esto en la historia del momento aquí en nuestro país que no tenemos las continuidades culturales que necesitamos por eso bueno ya en corto porque ya hay otros ponentes que van a hablar pero para mí el neobarroco el barroco novomundista el barroco los tres términos nos ayudan a construir tal vez una continuidad cultural que necesitamos la importancia de la tradición la importancia de pensar que no somos los únicos que acabamos de nacer ayer y la cultura ayer tenemos que tener esa continuidad de modo que para mí el postmoderno no me sirve pero el barroco y el neobarroco sí para mis estudiantes y para mí de pensar en cómo voy a entender la cultura norteamericana y eso sí es una ironía porque nosotros de nación nacimos 100 años después del barroco en el neoclásico somos neoclásicos pero de todas formas yo creo que el neobarroco el barroco el novomundista es muy interesante para y muy importante y muy necesario para nuestra cultura bueno muchas gracias por la invitación por estar con ustedes gracias a usted profesora Lois y bueno muy interesante este aporte final no en la medida en que existe el riesgo de dejarse seducir por otras perspectivas de análisis pero entonces usted se afirma en esta perspectiva del barroco le doy entonces la palabra a la profesora María Piedad Quevedo con la misma pregunta bueno hola buenas noches bueno para hablar de riesgos del barroco pues yo diría que quizá haya como dos tipos de riesgos sobre todo cuando uno se ubica precisamente como en esas dos orillas digamos como la la orilla europea y la orilla americana ¿no? en primer lugar digamos en cierta comprensión histórica del barroco como un vehículo de un discurso totalitario de un discurso absolutista de un discurso del poder de una cosa hegemónica de los teatros digamos del poder los autos de fe etcétera pues yo creo que ahí por supuesto hay un riesgo de solamente entenderlo como esa única cara digamos de de insisto de un vehículo digamos como de como de un poder que resulta incontestable o que pareciera entenderse como incontestable creo que ese es un riesgo digamos entender al barroco como una sola cara pero al mismo tiempo para ese tipo de discurso que usa el barroco para eso pues ciertamente hay un riesgo también y es que el barroco pues tiene su doble tiene su pliegue tiene su contracara ¿cierto? entonces por ahí está como la desestabilización y el socavamiento de ese mismo poder ¿no? la posibilidad de que el oprimido o el colonizado agarre ese ese código y lo apropie para impugnar ese poder ¿no? entonces digamos por allí habría algo digamos interesante que decir creo que hay otro riesgo también que es como reducirlo o hacer del barroco digamos una cuestión netamente culturalista ¿cierto? en el sentido de reducirlo de pronto al cliché de lo recargado reducirlo a que solamente un estilo o una época o una cuestión ornamental ¿cierto? algo que que es difícil que es como muy florido entonces digamos un poco como retornar a ese primer sentido del barroco como algo despectivo ¿no? yo lo entiendo fundamentalmente como un dispositivo lo entiendo fundamentalmente como un vector de descentramiento del orden creo que por ahí precisamente digamos una lectura como la de Pilar resulta pues tan pertinente ¿no? porque es un vector de descentramiento el barroco ¿sí? y en esa línea me parece que por ejemplo si uno piensa como en una de las características principales del barroco que es la visualidad ¿no? entonces esos usos de la visualidad hoy ¿no? pensaba por ejemplo en ese uso malicioso de las imágenes ¿no? en esta en esta imagen por ejemplo que en estos días José Félix Laforí compartió de una pancarta en una marcha que la pancarta decía no somos Juventud Farc pero como suele suceder con el partido al que él pertenece y con lo que digamos la definición de lo político que él representa pues por supuesto esa pancarta la la habían intervenido la habían editado y habían quitado el no y habían puesto somos Juventud Farc para justificar las masacres que hemos vivido recientemente ¿no? entonces creo que por ahí por ejemplo ante esas imágenes que parecen querer mostrarse tan transparentes y que de alguna manera también estarían operando casi que de la misma forma en que hay ciertos argumentos en el siglo XVI y en el XVII que buscan por ejemplo justificar la guerra justa contra los indios ¿no? aquí habría una suerte también de guerra justa o incluso cuando se nos dice ¿no? el comisionado de guerra del presidente que dice que no se pueden llamar masacres a las guerras entre bandas de narcos cuando los que están siendo asesinados son muchachos menores de edad o que tienen 20, 21, 22 años que venían de estar graduándose de la universidad o que estaban digamos en el periodo intersemestral de la universidad etcétera pues ciertamente digamos creo que esos discursos hay que entrar a barroquizar creo que el riesgo es precisamente como que queden como discursos transparentes ¿no? y como la verdad del poder entonces en esa línea digamos una de las cosas que se me hacen también más bellas del barroco es precisamente que tiene como la opción tiene la posibilidad de ser digamos agarrado apropiado como por la gente no solamente por aquellos que detentan el poder ¿sí? y en ese sentido es un código y sobre todo insisto eso es un dispositivo y en ese ejercicio en ese sentido perdón es como un ejercicio de significación ¿sí? entonces pues yo también creo que al igual que la profesora Lois pues le veo sobre todo muchas cualidades más que riesgos al barroco pero ciertamente digamos la que a mí más me seduce si vamos al poder de seducción del barroco pues a mí la que más me seduce y la que más me compromete y creo que que nos compromete de alguna manera todos los que estamos acá precisamente porque los que nos dedicamos a la academia pues entendemos que el trabajo académico y el trabajo crítico pues tiene tiene una digamos una dimensión política que es justamente no alinearse con el poder ¿no? entonces en esa línea creo que el barroco tiene una potencia maravillosa y cerraría aquí ya para no alargarme también muchísimas gracias profesora María Pedat un aporte muy interesante y muy a tono con esta difícil y colombiana coyuntura que estamos atravesando gracias le doy entonces la palabra con la misma pregunta al profesor Christophe Kulavik bueno muchas gracias de acuerdo estoy de acuerdo allí con las intervenciones de las dos profesoras anteriores y también veo más oportunidades diría aspectos positivos del barroco que riesgos y como mencioné ayer en mi presentación que yo digo de la seducción barroca se va a la sedición y es un discurso digamos disruptivo como algunos de los oyentes del público mencionó disruptivo yo diría irruptivo una irrupción y es un discurso perturbador crítico sobre todo en la situación confusa tensa violenta actual que la llamemos postcolonial postmoderna global entonces alguna de mis diapositivas decía de la seducción o por la seducción a la sedición pero en cuanto a los riesgos pues yo diría que tendemos a generalizar entonces el riesgo sería cierta esencialización que hacemos en el mundo académico y propondría tratar el neobarroco o el barroco como un punto de referencia digamos una herramienta más que una categoría esencial definida con parámetros muy fijos le dejaría esa apertura y no dejaría esa generalización por digamos las artimañas las piruetas la brillantina lo ornamental solamente lo superficial dejarse digamos ese aspecto apropiar de que todo eso solamente por estas cualidades es lo barroco entonces no simplificar en ese sentido y tenemos el riesgo generalizar creo que esta es mi idea gracias muchas muchas gracias profesor entonces más que como categoría o quizás como muy en la línea de movimiento estético antemporal donde podemos ir encajando las cosas es una herramienta de análisis muy interesante y nos hablaba del riesgo de esencializar muchas gracias le doy entonces la palabra al profesor cristo figueroa quien nos ha trazado este arco temporal bueno ahora sí otra vez está esto con este ruido enséñenme que estoy muy incómodo porque me estoy oyendo el eco entonces no sé si será mi computador profesor cristo tiene que apagar el audio de alguno de los dos elementos que tiene prendidos o de la computadora o del celular para que no le genere eco porque usted está aquí en la reunión en esta mesa con con 12 dispositivos abiertos entonces por eso es el eco ahora sí ¿verdad? ¿se oye bien? no un poco mejor un poco mejor pero es algo en mi no qué incómodo me siento no sé por qué está tan mal pero si es por lo que constanza le explicaba seguramente tiene los dos dispositivos entonces hay que salirse de de alguno de los dos no ya 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 la cámara está apagada está silenciada pues solamente tengo el micrófono bueno no sé no adelante profe que de todas maneras lo escuchamos y le entendemos muy bien y queremos realmente oírlo no sé qué pasa bueno bueno tenía muchas cosas que decir yo estoy de acuerdo en que son más cualidades que riesgos lo que entraña para mí el barroco a ver pero yo si hago una separación que tiene que ver con la vida mía o sea para mí lo barroco es una pulsión es una opción de vida ese es mi espíritu que que de alguna manera pretende barroquizar quiere decir liberar soltar pluralizar mi vida yo pienso que yo he barroquizado la amistad he barroquizado la comida he barroquizado muchas cosas en mí mi mismo accionar verdad mi fascinación por ejemplo con las colecciones mi fascina mi manera de vivir mi horror a los a muchos vacíos vacíos afectivos vacíos políticos vacíos familiares yo los lleno con muchas cosas entonces fíjate yo distingo lo barroco como esa pulsión que me ha permitido conjugar y vivir sin contrariedad oponiendo cosas que contrastan por ejemplo para 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 yo vivir necesito hacer de mis acciones un cierto performance es lo que me parece que que me vincula plenamente con la vida o sea yo la tete la tete teatro no de teatro teatralizo yo la teatralizo o mejor como decían antes hago de ella como un performance y gracias a eso me muevo entre centros y periferias a a a veces vuelvo el centro periferia o vivo las periferias como centros periferias de todo tipo eso o sea para mí lo más importante es la de la seducción es por el lado de lo barroco de de lo de la pulsión que me permite conciliar o o por lo menos lograr equilibrios inestables entre cosas que a veces suelen chocarse en la vida y yo trato de de tener de suspender la oposición y tratar de vivir esa coincidencia así sea momentánea de opuestos esto me ha hecho como como entender más a la a la otra gente como quererla más como vivir la diferencia verdad sin 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 discordia sin 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 eso o sea que yo para mí es verdad que el barroco es una pasión y es un modo de vida pero por el lado de de la de la coincidencia de los opuestos de vivir en la en la doble cara porque la vida es así la vida está llena de miseria y de grandeza y así así es así es lo barroco lo barroco como espíritu otra cosa de la que ya ha hablado mis compañeros ahí sí estoy muy de acuerdo ese ya el barroco a mí me gusta mucho la idea que dijo María Piedad que es un código que es un dispositivo yo le agrego y es verdad que es un etos es decir el barroco como código cultural y también estético necesariamente es abarcador o tiene mucha utilidad para para ver irregularidades en la historia de la cultura para percibirla para percibir fugas momentos de sorpresa que digamos que hacen ver disrupciones las disrupciones ¿no es cierto? entonces me parece que es un concepto de empleo estratégico ya sea en su versión barroca histórica o ya sea en todas las derivaciones o en varias derivaciones neobarrocas ¿verdad? como decía alguien por allí como 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 código o como categoría de empleo estratégico me parece que me ha hecho comprender digamos ¿cómo se dice eso? que no son evoluciones son me ha hecho comprender trayectos de la de la de la historia latinoamericana me ha hecho comprender el valor por ejemplo de de las anacronías yo que soy de periferia y y y estoy en un centro de poder de academia sin embargo yo eso en mí no está enemistado porque yo hago que el código se me vuelva también una forma de vida y y yo creo que el riesgo que he tenido es que todo lo quiero barroquizar por eso me dediqué a estudiar el siglo donde no hay pulsión de esta o hay menos pulsión que el 19 precisamente como para para lograr yo una especie de equilibrio inestable pero me parece que ese código tiene un uso político que me impresiona porque está dado en su capacidad de causar sorpresa de apelar al sujeto todo verdad al sujeto que 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 siente que vibra y que y que y que y que se afirma en un momento dado ante represiones que busca salidas a las opresiones entonces en ese sentido me encanta como categoría cultural y me llega muy dentro como pulsión humana como pulsión que yo hago mía o trato de hacer mía en todas las actividades de la vida creo que sería por allí muchas gracias profe cristo entonces además nos comparte una reflexión muy personal de alguna manera es un vector no que que lo orienta también para para explicarse a sí mismo en su propia vida muy interesante esta idea de de barroquizarnos un poco y con ello entonces le doy paso a la profesora Pilar Espitia con la misma pregunta y cerraríamos este mini panel es un mini panel por supuesto pero me parecía muy valioso poder escucharlos a todos y le doy paso a nuestra directora para que haga el cierre oficial de estas jornadas en su décimo cuarta versión profesora Pilar la escuchamos gracias pues yo creo que las ideas que se han planteado son maravillosas entonces no tendría tal vez mucho que agregar a lo que ya se ha dicho sin embargo me gustaría pensar en la pregunta bajo las categorías de riesgos y de seducción y pienso que precisamente las figuras de santidad que yo estudio están dentro de esas mismas categorías no se puede pensar en riesgos sin la seducción en el caso de las prácticas místicas pues que más arriesgado que sacrificar la vida por la divinidad por ese deseo por ese amor por algo que ni siquiera se comprende o que ya no está que ya no tiene presencia entonces yo creo que acá el riesgo y seducción van de la mano también porque el discurso místico exige que se haga alguien marginal esta abyección y esta imitación de Cristo finalmente a lo que lleva es a hacer una elección de vida y a sacrificarse y yo creo que eso hace parte también digamos del discurso cómo se encarna finalmente lo místico a través de la abyección a través de volverse marginal hay que hacerse marginal hay que hacerse yo la peor de todas para después llegar a ese momento del encuentro divino entonces yo creo que aquí se manifiesta lo barroco en esas precisas categorías que se mezclan que es una confusión de una sola cosa y que se vuelve inefable al mismo tiempo digamos que para terminar mi intervención también pensaba en que al estudiar precisamente estas literaturas dentro del detalle en ese detalle que exige el barroco lo que estamos haciendo también es descentralizar el poder y cuestionarlo porque si solamente fuera un estudio de estas textualidades como categorías genéricas categorías que caben en una sola cajita entonces todas las figuras de santidad pertenecen más o menos al mismo periodo y al mismo contexto social por ende son lo mismo pero precisamente de lo que hablaba Cristo en su intervención era que lo barroco exige que las subjetividades se vean hace visible lo que es aparentemente invisible entonces también es casi que un método de lectura lo barroco es irse al detalle dicen que Dios está en el detalle entonces hay que irse a tocar esa filigrana y ese detalle de lo que sería un análisis textual y finalmente pienso también que el riesgo y la seducción que hay en el barroco tiene que ver también con lo que decía el profesor Cristo como es una pulsión y una manera de vivir incluso lo barroco sería un código consciente de ese locus de enunciación desde donde me estoy enunciando como me estoy enunciando es una manera de ser y estar en el mundo que precisamente exige un desmantelamiento de la homogeneidad y del poder entonces esa sería la respuesta a la pregunta Muchísimas gracias profe Pilar una respuesta muy enriquecedora realmente creo que que aportó de forma significativa a esta discusión que por supuesto queda abierta estas jornadas nos han iluminado un poco frente a la importancia de seguir debatiendo sobre el barroco sus continuidades sus inserciones en fin entonces con ello yo les agradezco como responsable del área educativo y cultural de los museos coloniales Santa Clara a ustedes los ponentes magníficos magníficos maestros y le doy la palabra a Constanza Toquica nuestra directora para hacer el cierre formal de estas jornadas les recuerdo que compilaremos las memorias con las ponencias y con los videos se los enviaremos así como la certificación a quienes asistieron a lo largo de las tres jornadas muchas gracias bueno buenas noches a todos y a todas ya son las siete cerca de las siete y cuarto de la noche entonces voy a ser muy breve comenzaré por darle las gracias a todos los profesores y profesoras que asistieron a esta jornada a Luis Zamora a María Piedad Quevedo a Christophe Kulavik a Christophe Figueroa y a Pilar Espitia muchas gracias porque nos abrieron muchas puertas y ventanas para pensarnos desde el presente de una manera diferente a partir de esa categoría cultural que fue pues que es una categoría estética y cultural histórica pero que también es una categoría que como lo vimos como si como lo defendió el profesor Cristo con ahínco es algo que está muy en la vida presente de muchas personas en este continente latinoamericano y quizás en Iberoamérica a mí me queda como como el gran aprendizaje con el que me quedo yo es el de cuestionar la identidad la identidad individual la identidad nacional la identidad colectiva me encanta ese espacio de pensarnos en el presente como seres humanos seres culturales seres sociales en este presente que está que oscila entre entre dos épocas entre dos espacios temporales bien diferentes y en el que yo siento y creo que todos lo hemos experimentado en este en estos cinco meses que estamos dando un paso de una era a otra era de unas formas de comunicarnos de unas materialidades de unas formas de sociabilidad a las que estamos habituados a otras formas de sociabilidad más mediadas por esta que estamos teniendo ahora por ejemplo y es que yo le estoy hablando a mi imagen pequeñita en una esquina cierto y a una cantidad de bolitas arriba que dicen las iniciales de de todos ustedes de todos los que están aquí y es otra forma de comunicarnos de hablarnos de sentirnos de percibirnos de tal manera que yo no sé para dónde va esto pero lo que sí sé que es importante es dejar de aferrarnos y lo plantea el barroco y me encanta ese planteamiento y lo vi a través de las diferentes ponencias de dejar de aferrarnos a una identidad fija así no estamos de la comunidad LGTB dejando de aferrarnos a identidades no solo de género sino identidades políticas identidades profesionales y abrirnos un poco al otro o a los otros a lo diferente y concebirnos más bien que es como el gran aprendizaje que me queda como seres individuales en transición con identidades cambiantes transitorias porque estamos viviendo una etapa de cambio de transición entonces creo que lo más apropiado para nuestra salud mental física espiritual es es dejarnos fluir con las identidades sino aferrarnos a una única identidad cultural esa sería como mi gran como mi gran digamos mi gran conclusión muy personal en cuanto al aporte que han hecho todos muy valioso desde cada una de sus orillas y de sus parcelas investigativas muy valioso este espacio lo valoro cada vez más para podernos escuchar los unos a los otros sé que es un espacio reducido pero pues hay que dar a las memorias y los videos de este encuentro por primera vez virtual le agradezco mucho también a los asistentes a la jornada de su presencia y que hayan logrado pues estar acá con nosotros compartiendo esta esta gran esta gran cantidad de preguntas que abre aún hoy en el 2020 el tema del barroco y le agradezco así mismo a mi equipo de trabajo especialmente en el área educativa y divulgación su trabajo para hacer estas jornadas posibles muchas gracias a todos y